¿Qué ha habido gente? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso a su podcast creativo. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Primera vez que platicamos. Sí, ya sé. Gracias por la invitación. Muy bien, gracias. No, hombre, gracias por aceptar. Sé que andas en chinga. Sé que andas en chinga desde que saliste con Usgri. Me había dicho, oye, deberías invitarla. Y desde ahí tened el día y me dijo, nada más que tiene la agenda bien apretada. Sí, sí. De hecho, yo le dije, ¿qué? Dile a Roberto que se me invita. Y dijo, no, pues ahí te pongo en contacto con él y ya. Se nos hizo. No, pues qué chingón. Bienvenida aquí al podcast. Gracias, gracias. Gracias. ¿Ahorita en qué andas? ¿Vienes de Cancún? ¿Estabas de vacaciones? ¿Estabas trabajando? No, de vacaciones. Es que mi hermana cumple años. Bueno, va a cumplir años y de que se los regalé. Fuimos nada más dos días. Pero pues el vuelo, ya sabes que las aerolíneas siempre estarán un buen. Sí. Y llegué bien tarde. Sin dormir. Ando sin dormir, pero pues aquí estoy. Llegaste en vivo. Sí, llegué en vivo. Y ayer te fuiste de peda y la amaneciste. De ahí nos pasamos al aeropuerto. No mames, si no te estás quedando dormida. Pues es que como no tomé mucho, por eso ando normal. ¿No tomas normalmente o sí tomas? Poquito, de vez en cuando. O sea, no soy tan fan del alcohol. Ok. Pero si se presta la ocasión, sí. Y ahorita, con todo lo que te ha pasado, ¿tomas menos por lo mismo de que vas a lugares públicos y sabes que hay gente viendo todo el tiempo? Sí, sí. Nunca me he puesto una pedota así que la gente me grabe, no, nunca. Y a veces hago fiestas en mi casa y sí. ¿Pero antes de la fama? De la fama. No, de hecho no tomaba. Yo empecé a tomar ya cuando empecé a agarrar seguidores, me invitaban a antros. Y pues de que, oye, te pagamos porque vengas a tomar. Y yo, pues es que no tomo, pero aprendí. Tenía que agarrarle el gusto. Dije, pues me va a ir bien. Pues tengo que aprender a tomar para no emborracharme de volada. Y yo soy de las que me tomo el puro shot de volada. Ya, pues sí, no está cabrón. ¿Y tomas qué? Tequila. Tequila, whisky. Ya. Sí. ¿Cómo te llegó a ti la noticia? Estabas estudiando enfermería, ¿no? Sí. Como tengo entendido, te empezaste a salir porque te hiciste viral en redes. En redes. Empezaste a, o sea, ¿cómo fue esa historia? Pues estaba estudiando enfermería, duré tres semestres y luego había un reality de un chavo. Yo ya tenía seguidores, yo ya tenía un millón de seguidores porque pues un exnovio me quemó y me hice viral aquí en Monterrey, pero pues nada más aquí en Monterrey. Y me invitaron a ese programa y dije, bueno, pues me voy a calar, a lo mejor me va bien. Y le decía a mis amigas de que, oye, mira, quiero ir. Y yo decía que, dale, dale. Pero pues tuve una pelea en vivo y me ayudó mucho a aumentar ese nivel. Y obviamente eso fue un boom. O sea, la gente se puso de tu lado en esa pelea, ¿no? Pues obviamente tanto al lado de ella, tanto al mío, pero era más de mi lado de que, qué bueno que no contestaste porque pues a lo mejor ella quería. Y realmente pues yo, imagínate, el estudio lleno. Y yo ahí de que, ¿qué hago? Era mi primera vez en televisión. Y estabas bien chica, ¿no? Atacándome, sí, tenía 18. Atacándome en vivo yo, ¿qué digo? O sea, realmente me nublé. En ese momento no sé qué pasó. Salí y lloré de coraje de que quede esa esperación porque pues yo no le estoy diciendo nada. O sea, no era la manera ni el lugar para decirme, ¿sabes qué? Oye, me molesta esto, esto de ti. Era calificar la cita, no criticar lo que yo hago porque yo no me meto con lo tuyo. Pero pues aquí estoy. Y sí, sí hace días salió una entrevista de ella que según quería colaborar conmigo. Porque no, en su momento, no me lo dijiste que, porque empezó a decir que todo fue planeado de ahí del canal. Digo, ¿por qué no me saliste, cuando salí del canal, por qué no me dijiste, ¿sabes qué? Oye, todo fue planeado, discúlpeme. No, o sea, hasta ahorita ya que tengo fama, ahora sí quiere salir, ahora sí quiere colaborar. ¿Qué tanto es el hacer personajes cuando estás específicamente en multimedios? O sea, tú participaste en este reality. Hay una línea de, oye, tienes que tú ser tal o... Es que era mi primera vez en la tele y yo estaba, yo no sabía. O sea, ahorita voy a la tele y todavía hay muchas cosas que digo, hala, no manches, es algo nuevo para mí. Porque pues en el canal hay mucha envidia, mucha... Realmente el ambiente se siente bien pesado. O sea, desde que entras, que las chavas, que las miradas, envidias. Y yo soy como que no tomo importancia a eso. Pero pues, quieras o no, sí te afecta. Sí. Pero, pues yo soy como soy. O sea, siento que por eso estoy donde estoy. Porque no fijo ser alguien o trato de, ay, voy a ser esta persona para gustar a la gente, ¿no? ¿Y cómo llegaste al programa? ¿Casteas o cómo es el...? ¿Tú querías salir en tele? Pues es que salí del programa, se hizo muy viral la pelea esa. Y me hablaron de que, oye, te queremos aquí. Y yo, pues estaba chiquilla y dije, ay, pues no manches. Yo no hablaba. ¿Pero en la pelea ya estabas en el programa? No. O sea, era mi primera vez en la tele. Ah, o sea, llegas... Digo, es un programa de cita, se llamaba mitad y mitad, ¿no? Era mi primera vez. Y ahí no eras miembro, solamente era un show que vas a participar. Sí. Ah, ok. O sea, no pertenecía a Multimedios. Yo creí que pertenecía a Multimedios. No, 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 después de ahí me habla el productor del programa de show, oye, es que te queremos aquí. Y yo, pues es que no sé hablar, realmente. Me pasaban el micrófono, Kareli habla, y yo, así, ¿qué hago? O sea, no manches. Porque, pues, ahí ya estás consciente que ya llevan años. Sí. Y ya ya se sabían de todo, todo. Y en vez de apoyarme era de que, no, la chava ni habla porque está aquí, nada más por sus seguidores. Y, pues, duré tres meses, me desesperé y me salí. O sea, ¿regresaste después de eso? ¿Tuviste tres meses? ¿Se acabó el reality o qué pasó? No, es que yo me salí en la segunda cita cuando pasó esa pelea y yo le dije al chavo por el que fui a participar, ¿sabes qué? Sácame. O sea, yo no puedo soportar ese tipo de cosas porque, pues, me están haciendo daño, me afecta. Y más que a nivel nacional me esté humillando, ¿sabes qué? Sácame. Y ya dijo de que, no, ya no la quiero aquí, pero porque yo se lo pedí. Porque realmente no me importaba, no me interesaba él. O sea, fue más, sí, era más por fama. Y a todas las demás, ¿sí había un interés en él? Pues sí, yo creo que sí, porque sí salían y las chavas se clavaban y creo que varias se quedaron con las personas con las que fueron a participar. Pero yo no, o sea, ni lo besé, ni nada. Era como que nada más fama y ya. O sea, y luego ya, pues ya es cuando entró a la televisión y duré tres meses. ¿En dónde? ¿En qué programa? En el show. ¿En el show? Me salí. O sea, no soporté. Ese también es un programa de multimedia. De multimedia, pero es en la noche. De hecho, es hoy y para allá voy ahorita. Ok. ¿Vas ahorita para allá? Ok. ¿Y ya empezó? Ya empezó. Pero me dijeron de que no, no hay problema si llegas tarde. Bueno, y luego ya duré tres meses y me salí. Ya dejé las redes un poquito, como que me enfoque en otras cosas. Y luego me vuelven a hablar, pero ya me había operado. O sea, y dije, no, pues, quieras sonar las operaciones, te levantan el autoestima y te cambian el de que, pues, voy así. Y ya llegué, ya todas bien calladitas, ya nadie me dice nada, ya. O sea. Pero a ver, antes de todo esto, cuando llegas al programa, ya ya tenías seguidores por lo de tu exnovio. ¿En algún momento ese pedo te abrumó? O sea, me imagino que sientes bien culero. Sí, sí, no mames. O sea, era al principio, yo me acuerdo que estaba en mi casa, estaba sola. Y de repente, de que ya viste, te están quemando. Y yo de que, a ver. Y dije, ah, o sea, ya sé quién fue. Y todo inicio de fe. Cerré mis redes porque, pues, verme no era como que algo que me gustara mucho. Y dije, ya sé que la cagué, pero qué necesidad de la persona esa de quemarme. Porque, pues, me quemó porque yo lo mandé, pues, a volar. Le dije, eso es que no quiero estar contigo. Al siguiente día sale todo. Y, pues, imagínate para mi familia que llegaban amigos o mis tías, mis primas. De que, oye, mira tu hija, qué vergüenza, cosas así. Y mis papás, pues, quieras o no, si les aguitaba. Era como que, mira, ¿por qué estás haciendo esto? Nosotros no te enseñamos eso. Nosotros estamos dando estudio. Y yo de que, no, pues, sí tiene razón. Pero, pues, lo seguí haciendo. O sea... Y, a fin de cuentas, no es tu culpa. Ándale, no es culpa mía. Es el culo del culero ese güey que... Y luego, pues, ya empecé en mis redes, subir fotos, pues, sexys acá. Pero antes de eso, no tenías, o sea, no te dedicabas nada a que ver con el medio del espectáculo. ¿Estabas estudiando? Yo estaba estudiando y yo era una nerd. Tenías Instagram, tenías Facebook, pero privado. Pero, no, sí tenía seguidores, pero no, no lo veía como, ah, quiero ser famosa. Era como que, tengo seguidores porque, pues, es que cuando yo estaba estudiando enfermería, fue cuando me quemaron. Antes. De hecho, cuando yo entré a enfermería, la primera, el primer día de que todos, mira la que quemaron. Y, pues, imagínate qué sentí en ese momento de que, pues, yo llego a estudiar. Pero nunca le tomé importancia a los comentarios, desde ahí dije, X, o sea, voy a ignorarlos. Yo vengo a lo que vengo a estudiar, siempre fui muy inteligente, eran las mejores del salón, tenía beca y todo por calificación. Así que dije, pues, yo vengo a un objetivo y mi objetivo es salir adelante, así que no me voy a enfocar en lo que diga la gente. Porque yo escuchaba o murmuraba en las chavas y todo, era como que, pues, bueno, desde ahí siento que me ayudó mucho a aguantar las críticas y eso. Porque, pues, ahorita, en este punto que estoy, no manches. Sí, pues, te tocó empezar con lo más difícil. Sí, o sea, al principio, la neta, sí, era difícil. Decía, ay, no manches, cuando me quemaron, realmente yo me quería matar. O sea, de ver los comentarios de que, ay, mira, la morra este, la madre. Y en ese entonces era cuando te quemaban, te criticaban mucho. Y todo, a veces, ni te conocían, pero por seguirle el pedo a sus amigos, también le seguían el pedo. Sí. Y, pues, ya, traté de sobrellevarlo y, ay, luego, tengo que ir a entrar a la tele. Pero, pero, digo, una cosa es que te pase eso y que te quemes, por así decirlo, pero llegaste al millón de suscriptores. O sea, ¿por qué? ¿Por qué se generó esa fama tan grande? Pues, es que yo me daba publicidad con chavas. ¿No has visto que, oye, ve y sigue mi amiga? Cosas así. Y me ayudaba y yo siempre estaba activa, subía cosas. Siempre tuve muchos seguidores. Desde que empecé en Instagram, al quinto mes, yo, medio millón. Ok. O sea, medio millón y estás consciente que estaba chiquita. O sea, te pasa eso, cierras redes y dijiste, chinga su madre, vuelvo a empezar. Y las abro y luego me la quitan la cuenta con un millón de seguidores. Eso fue en el 2018. Pero, ¿cómo es ese proceso de crecer? O sea, tú vas con otras chavas y se empiezan a compartir entre sí. Sí, de que, hey, mándame una foto y te subo. A las historias. Y te menciono, a las historias o a la publicación. Y así, poco a poco fui creciendo. Y pues me hacían memes y cosas así. Así que nunca batallé en aumentar seguidores. Tenía un millón. Cuando pasé la pelea, no. Me fui para arriba. O sea, realmente fue... Ese día entré, me acuerdo de que... ¿Tú vas a acercarte antes del micrófono? Como medio millón en un día. Así. ¿Después de la pelea? Después de la pelea. Pero no me la cierran. Como a los dos meses. ¿Por qué te la cierran? Porque tuve una pelea con un cantante colombiano. Y pues pasó algo que le molestó. Y pues yo digo que su gente me la quitó. O sea, fue muy obvio porque... Lo quemé y el siguiente día... Pum, cerrada. Que me arrepiento, obviamente. Pero... Y luego me la regresan. Es que yo siempre he tenido un problema con las redes sociales. Esa palabra del vato decía que no te conocía. Tú sí habías hablado con él. Sí. Y le empiezas a mentar a la madre. Subo capturas. Y curiosamente el siguiente día desapareces tú. Sí. O sea, fue muy, muy, muy obvio. Yo siempre he tenido problemas con él. Ahí ya vivías de tus redes. Sí, pero no tanto porque yo todavía estaba estudiando. Yo me salí como al tercer mes que dije... Ay, o sea, estoy ganando dinero. Pero como estudiaba de 7 de la mañana a 7 de la tarde de la noche... Pues no, no podía. O sea, dije... O las redes o esto. Dije, pues me voy a calar un tiempo con las redes. Y si veo que me deja, pues después estudio. No, pues empecé a ganar dinero. Sí, pues... Empecé a ganar dinero y dije, no, pues aquí, aquí lo doy. Ya después me meto una carrera o así y pues poco a poco fui creciendo. Pero... Siento que lo que he batallado... He batallado mucho es con las redes sociales que me las quitan siempre. Por eso nunca crecía. Hacía una de un millón, al siguiente o al tercer día me la quitaban. Y ya no la volví a recuperar. Y pues era... ¿Cuántas cuentas te quitaron? Como unas 30 cuentas de muchos señores. Medio millón, 700 mil, 200 mil. Siempre cuentas porque nunca batallé para crecerlas. Pero pues era muy obvio que la gente estaba ahí atacándome, atacándome, atacándome. ¿Pero por qué? O sea, ¿quién? Pues, no sé. ¿Era por fotos, por cosas que decías? Por fotos. Y realmente hay fotos que están un poquito más explícitas en Instagram. Y las mías yo decía, pues no se ve tan, tan así. O a veces un comentario que... No sé, una chava me decía cosas y yo le respondía. Pues obviamente te da coraje. Y me la quitaban porque yo le respondí. O sea, y era como que... O sea, no le quites su cuenta que yo me está atacando, pero a mí sí. Ok. ¿Y te peleabas mucho antes de eso? No, 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 no tanto. Era de repente uno que otro. Realmente nunca tomo importancia los comentarios porque es perder el tiempo. Mejor le tomo importancia a la gente buena. Pero quieras o no, a veces sí te pones verte a intriga. Vamos a ver qué dicen de mí. Para mí los comentarios siempre es una trampa. Porque siempre acabo sintiéndome bien culero. O sea, porque a veces... Uno dice, no, 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 no cala. Pero quieras o no, hay algo que dices, pues sí, cierto. Pero pues al fin de cuentas es gente que ni te conoce. Sí. Tanto la buena opinión como la mala opinión. O sea, pues la trampa son los buenos comentarios. Pero uno se queda con lo malo. Porque si dejas que... O sea, si te crees lo bueno que te dicen, pues ya por consecuencia te vas a creer lo malo. Porque ya abriste la puerta a que esa voz te diga qué pedo. Bueno, yo ahorita... No sé, se me hizo muy raro porque hace tres meses la gente me amaba. O sea, y ahorita por todo me critican. Que por qué hago esto, que por qué engordé, que por qué cosas... Y digo, ¿cómo? O sea, ¿cómo la gente le cambia en el chip de volada de qué? Al principio te quiero porque haces algo bueno, pero la gente te dice gorda y te ataco también. O sea, he estado estos días pensando de que cómo. O sea, ¿cómo pasé de ser la más querida a que me odien por cualquier cosa? Sí. Si no tuviera... Si crees que si no te hubiera pasado lo de lo que te pasó con tu exnovio, ¿tú hubieras empezado en redes sociales así en algún punto? Sí, pero no como ahorita. Eso creo que fue el impulso. O sea, fue lo que... Pero sí lo tenías en mente. O sea, siempre... No, nunca pensé que iba a ser famosa. Jamás. Nunca me pasó por la mente que voy a tener tantos seguidores. Pero dije, pues no batallo al conseguir seguidores. La gente está ahí, me sigue. Tenía buenos likes. Tenía un millón y tenía casi 300 mil likes. O sea, ¿estás consciente que antes no eran las redes sociales tan virales como ahorita? Y nunca me imaginé, nunca dije de que... Oye, mamá, quiero ser famosa de grande. Yo siempre, mi sueño fue estudiar medicina. O sea, yo siempre quise ser doctora. ¿Por? Porque... ¿Te gustaron? Pues tengo una hermana con discapacidad. Ok. Y era como que mi motivo de que, pues mira, si yo tiene discapacidad, tengo que mínimo saber a dónde me voy a meter para cualquier tratamiento, cuidarla, porque pues es difícil y era caro. Dije, pues sí, yo puedo, pero estás consciente que era un proceso muy largo, no era de un día a otro aprender. Pero sí, yo estaba muy metida en la escuela y pues la pasábamos mal mis papás económicamente y hacían un esfuerzo para pagarme la escuela. Dije, ¿por qué no lo voy a echar ganas? Entré primero a una prepa, pero no. Ahí me salí a las clases, nunca entraba. Realmente les hice malgastar el dinero y dije, no, creo que... Pues no nos va bien como para yo llegar y ese poco dinero que les puede servir a ellos, lo mal gasto, pues mejor no, mejor le echo ganas. Y siempre fue mi motivación, mi familia, la verdad. Hasta ahorita, hasta la fecha. ¿Y tus papás a qué se dedicaban? Digo, yo también tenía una hermanita con discapacidad y para mí toda mi infancia fue ver a mi mamá atendiéndola, llevándola, ayudándola. ¿Cómo fue tu infancia? Pues vendíamos dulces. Teníamos un local ahí en el centro, pero vivíamos al día, literalmente vivíamos al día y también cuando pasó lo de las redes dije, pues a lo mejor me va a cambiar la vida. O sea, si le doy, puede que... Es una moneda al aire, puede que sí, puede que no, puede que no funcione, puede que no pegue, pero pues es un proceso de que yo estuve ahí trabajándole, trabajándole, haciendo lo que sea, pero estuve ahí constante. Por eso siento que estoy donde estoy, porque siempre estuve constante haciendo esto, fotos. Pues ahorita OnlyFans, que es una de mis entradas de dinero. Pero, pues también decía yo, pues es que mis papás quieren que sea doctora, o sea, a lo mejor les da más orgullo que haga esto. Siempre me puse así entre las páilas para decir que o esto o lo otro. Pero dije, pues es que esto es lo más fácil. Sí, y si ya tienes ahí la plataforma. Porque tú ves el numerito y dices, me cerraron una de un millón, de dos millones. Realmente entender cuánto es un millón de personas es un chingo. Sí, y yo lo debo X. Sí, el número lo normalizas, pero es un chingo. Y si realmente es un producto que puedes capitalizar con una audiencia que está interesante, generas un chingo. Ajá, un chingo. Y pues yo, mi papá trabajaba viniendo dulce, yo les ayudaba. Saliendo de la escuela me pasaba, pues al local, hasta las 11, 12 de la noche, hacían mis tareas ahí, siempre los apoyé un buen, siempre, siempre. ¿Era un local? ¿Estaba en el centro? En el centro, sí, un local de, ahí vendían tacos también. Ok. Y yo siempre los apoyaba. ¿Y el local ya no existe? Sí, sigue ahí, pero ahora trabaja mi abuela. Ok. De hecho, a veces voy, fui hace como un mes y la verdad, pues me dio nostalgia, dije, mira, pues yo empecé aquí, realmente. Sí. Pues la gente, he visto comentarios de que yo me acuerdo que esta chica trabajaba en Arteaga, muy trabajadora y cosas así, porque siempre era de que, a ver, yo te ayudo, oye, vense a dormir, yo me quedo trabajando y cosas así, pero como, pues estaba un poquito peligroso en la calle, nunca me dejaron sola, pero mínimo, pues ya tenían el apoyo mío. Si querían estar platicando, pues yo me ponía acá a ayudarles. Y siempre fue mi mamá, mi hermanita, pero pues mi hermana siempre está con mi mamá, o sea, 24-7 la carga y todo. Fue difícil porque, pues la pasábamos mal de, a veces queríamos algo, decíamos algo, pero decía, mira, pues somos felices, es lo importante. Y se dio la oportunidad, dije, no la voy a desaprovechar, realmente no la voy a desaprovechar, tengo un objetivo y tengo que, más que nada por mi hermana. Le dije a mis papás, ¿sabes qué? Mira, me está yendo bien, salganse de trabajar, váyense a la casa y dedíquense a ella, mis hermanitos, yo me encargo de ustedes, ¿no? Pues sí, a mi papá le compré carros, se puso a trabajar en Didi y pues ahorita siguen trabajando obviamente, pero ya no ahí, ¿sabes? Claro, ya no está el día, ya no está más... No, ya, o sea, ya están un poquito más con mi hermana porque pues no nos ponían atención realmente porque era trabajar o estar con ustedes y yo de que, pues mis hermanos están creciendo y yo quiero que crezcan con ustedes. Obviamente, mis hermanos viven conmigo, pero pues a veces nos visitamos y... ¿Cuánto, o sea, qué fue lo que empezaste a hacer para empezar a generar dinero en redes? Porque OnlyFans no fue al principio, ¿o sí? No, publicidad con chavas, ahora cobraba, como tenía un buen de seguidores, me decía de que una amiga, güey, pues cobra, o sea, ya no lo hagas gratis. Y chavas de que, oye, yo quiero que me publiques, porque realmente sí le mandaba muchos seguidores a las chicas y de que, no sé, 10 mil pesos y poco a poco fui juntando y luego pues ya empezó el OnlyFans en el 2018, 2019, una chava me dice, oye, ábrete OnlyFans y yo, ¿qué es eso? Pues no manches, no sé qué es. Y ya empecé a explicar y lo hice y ni subí nada y empecé a ganar dinero. Dije, entonces si subo voy a empezar a ganar más y ya empecé a subir. Pero lo abriste y lo compartiste y dijiste, ahí está. Ah, sí, subí uno, pero sin subir foto ni nada, o sea, nada más puse el link. Y empecé a generar dinero y dije, ¿dónde? Porque me llegaba, un día me desperté en la mañana y me llegó 20 mil pesos mi tarjeta. Y yo, ¿de dónde, de dónde? Y ya dije, ah, OnlyFans porque lo acabé de publicar hace una semana. Dije, entonces, ¿me va a ir bien? Y ya empecé a subir fotos y no, boom. ¿Cómo es el manejo de un OnlyFans? ¿Lo haces tú? ¿Hay personas atrás? No, yo, yo, sí, yo, yo. Pues es que en sí no tiene chiste, nada más subir foto, a veces me puedo contestar comentarios, cuando tengo tiempo libre en el día, de que, pues déjame, me puedo contestar comentarios a mis fans. ¿Qué tan rápido fue el crecimiento en OnlyFans? No, muy rápido, realmente. ¿Por qué crees que pasó eso? Me afectó porque me quitaban las cuentas, y mi Instagram era la única manera de poder darle publicidad al Only. Me quitan mi cuenta y dónde lo publicaba, y bajó un poquito, estaba en altas y bajas. Pero, o sea, ¿por qué? Muchas chavas hacen OnlyFans y no a muchas les va tan bien. Pues siento que tiene mucho que ver los seguidores. Es con tu personal, pero es tu seguidor, es tu personalidad, o sea, ¿por qué crees que tú diste ese, ese siguiente paso? No sé, no sé. Sabí que con Usgri decías que eras de las cinco más populares de OnlyFans. No sé, la verdad, ahí también, pues el cuerpo tal vez, mi manera de ser. A lo mejor, pues está bonita la chava, pero pues digo, también hay chavas muy bonitas que tienen OnlyFans. Pero yo creo que es más los seguidores, pues tenía dos millones, obviamente. No se suscriben los dos millones, pero mínimo unos cinco mil, diez mil personas. Y aparte, como soy muy constante, la gente les gusta eso, de que, ah, la chava está aquí. Hay veces que sí, por cuestiones de trabajo, no me meto mucho en Only, pero cuando realmente sí me meto, no, es estar subiendo fotos, me despierto, y es de que déjame tomar una foto. Sí. Y hay un calendario, o sea, ¿cuál es la mejor práctica de OnlyFans? ¿Estar diario publicando? Pues es que obviamente, como estás pagando, obviamente quieres verla diario, es como que estoy pagando, no sé, trescientos pesos, obviamente quiero que la chava esté. Porque si subo una foto al mes, pues mejor, mejor para qué pago. Porque siempre era como que, es que sube lo mismo que Instagram. Y fue como que, pues, al principio subía pura lencería. O sea, pues sí, es cierto, no, ¿para qué voy a pagar si en Instagram la puedo ver? Y ya fue un poquito subiendo de tono las fotos, pero nada, fuera lo normal. ¿Y en algún momento te empezó a causar algún, de que un poco de pena o...? No, nunca, nunca, siempre he sido bien aventada. Ok, desde el principio fue que ya lo va a hacer chingo a su madre. Sí, siempre he sido muy aventada. Como que, o sea, si yo digo ahorita de que no quiero hacer esto, lo hago, no me importa si está bien, está mal, esto siempre. Por eso siento que la gente me sigue mucho, porque no me importa realmente lo que diga la gente. Eres impulsiva. Sí, o sea, no le pienso dos veces, esté mal o esté bien, o digo, lo voy a hacer porque no le hace daño a nadie. Regresando, y perdón que regrese tanto a ese, antes de que volvieras a ver tus redes sociales, ¿pasó algo que dijiste, sabes qué, ya chingue su madre? O en esa etapa en donde cerraste todas sus redes, ¿pasó algo en donde dijiste, pues sí, ya, ya o...? Ándale, pues es que... O sea, ya no tengo nada que perder, si me van a criticar por esto, pues mejor monetizo, o sea, ¿qué fue el razonamiento? Una amiga me decía de que, mira, pues ya cometiste el error, las fotos ya están ahí en redes, pues sácale provecho. Y yo de que, pues tiene razón, me levanté un día, obviamente me castigaron mis papás mucho tiempo, no me dejaban el celular, pero cuando me... ¿Cuántos años tenías ahí? Diecisiete. Ya estás, era el menor de edad. Sí, era menor de edad. Nunca hice nada al respecto, nunca fui a denunciar ni nada. ¿Y el güey sigue ahí? Sí, bueno, pues le doy gracias. O sea, la chava me decía de que, dale, o sea, no pierden nada. Mis papás me dan el celular y otra vez vuelvo a lo mismo, que las fotos existen mis papás, de que, oye, no entiendes. Y yo, mira, la verdad, no. Cumpliendo dieciocho, yo me salgo de la casa para que ya no me diga nada. Pero tú ya tenías en mente, este pedo va a ser una carrera, o sea, voy a hacer una carrera, o era seguidores. No, era seguidores. Pero todavía no era dinero, o sea, todavía no es el click de que, a la madre, un millón de personas con que me den un peso es un millón de pesos, o sea, todavía no es el click. Sí, sí, no, todavía no. Empecé, yo digo que hace como seis meses a tomármelo en serio en trabajo, de que, oye, tengo que ir a, pues, hacer fotos, colaborar, hacer esto, porque realmente era, yo siempre sé como que, o sea, sí, hice una foto y ya, con que me ven a mí. Pero ahorita ya empecé a colaborar con Chava, si quieras o no, si funciona. Pues ella trae su público, yo me colaboré con Celia Lora, y es la número uno en OnlyFans, y dije, pues, la número uno. ¿Es la número uno en OnlyFans en México? Sí, en México, no en México. ¿Y en el mundo quién es? No, no sé cómo se llama, pero sí está. Ah, está cabrón, pues sí, no mames. Sí, creo que gana como 300 millones al año, creo. A la madre. Sí, es mucho, es millonaria. Sí, vi un screenshot de un vato que subió un blog. Con un tabulador. Sí, y salía en la cuenta, no sé qué morra era, pero se metía como 3 millones de dólares al mes. Sí, no, es un buen. Sí, es una locura. Pero, pues, digo, colaboré con Celia, y la verdad me funcionó mucho. Tanto ella me ayudó, yo también, y he colaborado últimamente con muchos chavos de OnlyFans, y me faltan todavía mucho. Realmente no quiero seguir toda la vida con OnlyFans. O sea, yo traigo otros proyectos en mente, obviamente ese dinero invertirlo para, pues no, quiero tener 50 años y estar encuerándome, pues no. Quiero, pues, no sé, tomar mis negocios. O sea, lo ves esto como algo a corto plazo, que te va a dar el colchón económico para poder hacer otras cosas. Sí, realmente sí. Sí. ¿Y tienes en mente en qué te gustaría, qué te gustaría ser? Pues, restaurantes, quiero una boutique, algo de lencería, porque, pues, es mi público, lo sexy, una set shop, no sé, ando ahí checando. Apenas me estoy metiendo en eso, porque dije, ya, pues, empecé a gastar mucho, me compré varios regalitos ahí costosos. Dije, ya, o sea, ya gasté lo que debería de gastar ahora, es el momento de invertir, porque el dinero se me va a ir. Esto de las redes es un sí o un no, puede que me la quiten y ya perdí todo. Sí. Por eso mejor, pues, mínimo tengo mi negocio, si algún día bajo de seguidores, fama, pues... Claro, mientras tengas el dinero de invertir, no lo quemes. También te pasó algo que a muchas chavas no les pasa, que es que no solamente te siguen vatos, sino que también te siguen morras, ¿no? Sí, tengo. O sea, he visto que reposteas fotos con niñas, con niñas, o sea, con mujeres, que normalmente es una audiencia de vatos, ¿no? ¿Por qué crees que pasó eso? Lo de las mujeres, yo siento, cuando rifé la lipo, me ayudó mucho, porque, pues, obviamente, una mujer del sueño es... Rifaste una liposucción. Sí, una liposcultura. Órale. ¿Como con un comentario? Es que cuando yo llegué a cinco millones, yo, pues, dije, mira, pues, las chavas se lo merecen, porque siempre ha sido muy... Yo cambié, no sé, abrí mi Instagram cuando me la recuperaron y, pues, todavía tenía hate de mujeres. De repente, oí mucho apoyo, mucho apoyo, y dije, bueno, pues, le voy a regalar una lipo. Hablé con mi cirujano y se hizo viral, o sea, llegó como 20 millones de vistas el video, estuvo muy padre. ¿Tienes un cirujano? Tengo un cirujano, pues, el que me operó a mí. Y yo dije, pues, yo quiero que las deje igual, porque diario recibo mensajes, que quiero estar como tú, quiero estar como tú, pero, pues, no puedo operar a todo el mundo. No, pero mínimo, pues, una, ahí el que se la saque. De hecho, voy a rifar otra en mi cumpleaños. Ok. Sí, de que me dijo el cirujano. ¿Cuándo cumples años? El 28 de octubre. Ok, ya que sé. ¿Cuántas años cumples? 22. 22. Sí. Y desde ahí empecé a agarrar muchas mujeres. Pero pasó algo, pues, no extraño, pero hubo un comentario de una, no sé si supiste, de la quimioterapia del niño. Bueno, hago la, en TikTok el video de que, oigan, por llegar a 5 millones voy a rifar una lipo y todas las chavas súper emocionadas. Pero una señora me comenta, es que yo no quiero la lipo, yo quiero que me viese a pagar una quimio para mi niño, pues, tiene cáncer. Y yo de que, el comentario se hizo viral, tuvo como 50 mil likes, ese comentario de la señora. Y yo dije, pues, ¿por qué no hacerlo? Si gasto el dinero en otras cosas, que zapatos, que bolsas de marcas, ¿por qué no regalarle eso al niño? Me puse en contacto con ella, realmente no lo hice por seguidor en mi fama, yo no publiqué nada. La señora subió todo malamente, o, bueno, no malamente porque se hizo viral. Yo no me gusta, yo siempre regalo cosas, o voy en la calle y le doy dinero a los niños y eso, y no ando como que, ay, mira esto. Porque no me gusta que me critiquen en ese aspecto, porque uno lo hace de corazón. Digo, yo en su momento la pasé mal, y, pues, ahorita me va bien y tengo la oportunidad, lo hago, las apoyo. Y la señora súper contenta, súper feliz. Le pagaste la quimio, le digo, órale, qué chingón. Y, pues, ya sabes, comentarios de que, nada, pero págale todo el tratamiento, porque uno le digo, pues, mínimo estoy haciendo algo. No, no, no como tú que estás ahí detrás de una computadora tirándome y criticando, porque tú sabes que es, la gente nunca la tienes contenta. Sí. Oye, y con el tema de las operaciones, ¿en algún momento te dio miedo? Digo, no sé qué tan abierto seas con ese tema. Al principio, sí, o sea, pues, me hice dos en ese día. ¿Diste dos en un día? Dos en un día, la nariz y la lipo, era como que, pues, pero como te digo, que siempre he sido bien aventada, nunca es como que, pues, no le tomé importancia de que, ay, no me vaya a pasar algo así. Sí, obviamente fui a mis chequeos, me cuidé días antes y todo, así que no, no tuve ningún problema, ni una complicación. Aparte, pues, se vuelve una inversión en tus trabajos, o sea, las operaciones, o sea, si las ves así como... Aparte, no solamente, sí, es una inversión, pero es de cuidarte también, o sea, la gente sí piensa de que, ay, superó cualquiera. Sí, pero es de cuidarte, es mantenerte, es llevar una alimentación, entrenar. O sea, yo la verdad, ¿para qué te miento? No, nunca he llevado una buena alimentación al 100, como debe ser, ni gimnasio siempre, desde que me operé. Pero, pues, de vez en cuando, si me metí unas clases de baile, me voy a entrar al gimnasio otra vez, porque, pues, tengo que mantenerme para no que me rebote, porque empiezo a comer. Oye, ¿tienes fecha límite de OnlyFans, o sea, en el futuro, o solamente sabes que no quiero? Unos tres años, es que tengo un plan, pero todavía no lo quiero contar, porque, bueno, no plan, es algo que quiero hacer, pero si lo cuento, como que se me va... ¿La arruina? Sí, la arruina, mejor en algún después, puede que lo hable en un, en mi Instagram o algo así, pero unos tres años. ¿Unos tres años tienes? Dos o tres años, es explotarlo todo lo que da, y... ¿Crees que dure mucho tiempo? Pues ya duró, o sea, ya duró, yo digo que sí, sí está todo legal, yo creo que no hay problema, pero, pues, el tiempo que dure, hay que darle. Sí, está curioso el OnlyFans porque nace y es como un, pues, es como un en medio entre pornografía e Instagram, ¿no? Es que queda ahí como que en medio, entonces se volvió tan masivo, porque antes no había algo. No, yo siento que fui una de las primeras como que lo levantó, porque, bueno, yo, Celia, todas esas chavas, porque ahorita se hace muy viral, o sea, todas las chavas quieren hacerse OnlyFans. Sí. Si yo pongo un cuadro de preguntas, oye, ay, 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 creo que es una de las preguntas que más me hacen las chavas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedo triunfar en Only? O sea, ya realmente es una entrada de dinero que dices tú, pues, bueno, no le hace daño a nadie. ¿Y tú lo recomendarías? Sí. ¿Para cualquier persona? Para cualquier hombre. Si me han preguntado, pues, gays o así, que, oye, yo, ¿por qué soy hombre? ¿Crees que funcione? Claro, ¿quién dice que no? Puede que te pegue bien. Obviamente se batalla un poquito más en los hombres, porque el hombre es el que paga. Sí. O sea, imagino que si tú haces un OnlyFans, no va a ser lo mismo que una mujer, que lo haga una mujer. Claro. Pero, pues, para todos ahí, entonces puede. Pero luego si haces un OnlyFans y no pega, no sientes de que puta madre, o sea, ya que me de cierta manera. Es de echarle ganas, o sea, yo no empecé, que, ay, devolvase una foto y tuve un millón de likes. O sea, es de estar ahí, haciendo, viendo la manera de, oye, déjame colaboro contigo. Obviamente yo quisiera colaborar con talas chavas que me llegan, pero son demasiadas. Pero, pues, trato, traigo ahí también un plan de trabajo para ellas, para las chicas que quieren tener OnlyFans. Pues, yo tengo la manera de los seguidores y todo, y pues, pero también, eso no lo cuento. Sí, tú ya tienes como una plataforma que se puede volver incluso una agencia para hacer más modelos, ¿no? Sí, sí. Pero, ¿cuál es como el modo de operar? Me imagino que es Instagram, es donde te trae seguidores para OnlyFans, ¿no? Pues, es que Instagram ahorita, sí. O sea, en Instagram me imagino que pones la versión censurada del OnlyFans y eso genera interés que manda para acá. O sea, empieza todo en Instagram. Es que en Instagram ahorita ya no puedes subir nada de OnlyFans. O sea, no puedes poner, vea mi página de OnlyFans porque te la quitan Instagram. O sea, como que, o están peleados o no sé. Sí, o es otra red social. Sí, o de que, pues, es que como en Instagram si hay niños y en OnlyFans, pues no. O sea, bueno, quién sabe, ¿verdad? Sí, debe haber, debe haber fácil niños. Ya sé. Eh, no puedes, no puedes publicar nada, no puedes ponerte que vaya y sígueme a esta cuenta. Está ahorita muy, como yo ya me han quitado como 10 cuentas, ya aprendí qué es lo que debo decir, qué es lo que no. Y aún así, aún así me siguen reportando y digo yo, pues, no he hecho nada. Pero está muy prohibido poner cosas de OnlyFans en Instagram. Pero lo empiezas a esconder, ¿no? Sí, ves la manera y buscas la manera Twitter o Facebook o en TikTok. No, TikTok también está muy censurado. Incluso YouTube, con que pongas cualquier red social en otra red social, según ya te lo trata mal. O sea, en Facebook, si compartes un video de YouTube, no le va chido. Si subes uno directamente a Facebook, le va chido. Pero castiga una red social de otra red social para que no. Sí, no, pues, imagino que no les conviene. Para que no se hagan. Pero, pues, he buscado la manera y la gente lo busca. O sea, en Google pueden buscar Carly Ruiz y OnlyFans y salen OnlyFans, así que no hay. Y hay también páginas que te esconden el link o cambias el link o ponen... Sí, pongo otros. Ya. Para que no... Para no ponerlo directo de que OnlyFans. Porque si con ese link ya te quitan la cuenta. Pero, entonces, ¿de dónde sale la gente? ¿De Instagram o de la tele? De Instagram, de Instagram. Pero hay un link, no sé cómo se llama la aplicación, que pones varios. De que Twitter, Facebook. Y ahí entran. Ya. Y tú, cuando empezaste, te basaste en alguien, ¿viste a alguien que lo estaba haciendo y dijiste ahora? No, nunca. Este amor lo está rompiendo. Nunca, nunca. ¿En Estados Unidos, en otro lado? No, nunca. Nunca he seguido chavos así de que, ay, yo quiero ser como ella. Sí, es que a diferencia de otras redes sociales, este, creo que OnlyFans, pues es de las primeras en donde la primera generación de creadoras gringas y las mexas empezaron casi al mismo tiempo. Porque en YouTube, todos los que empiezan en YouTube es de que, ay, pues sí, yo de morro veía a tal persona porque la primera generación fue gringa y luego la segunda es como las tiene de influencia. OnlyFans ya todos empezaron al mismo tiempo. Sí, pues de todos. Sí. ¿Y por qué OnlyFans y no otras de las que salieron? Porque a mí me dejó mucho. O sea, de un principio nunca batallé con esa. Me intenté hacer otra, no me acuerdo cómo se llamaba. Había una que se llama Priv y otra, hay varias, ¿no? Sí, nunca, nunca me funcionó. Y me decían, oye, queremos que hagas esta. No, no puedo. Esto es lo mío porque ya le sé, ya sé cómo, cómo cobrar, subir las fotos y todo, ¿para qué me cambio? Yo, aparte, ¿para qué hago dos? Mejor hago, yo tengo dos de OnlyFans. Ok. ¿Para qué hago una de Priv y una de Only si puedo tener dos de Only? ¿Por qué tienes dos de Only? Porque yo hice una y luego me la quitaron. Y yo me hice otra, pero me devolvieron la primera y pues tuve las dos. ¿Te quitaron el OnlyFans? Sí. ¿Por qué? Me lo hackearon. Ah, no mames, ¿te lo hackearon? Sí, con dinero. Qué cabrón. Sí, pero no tenía mucho. Ya. ¿Y hace cuánto fue eso? Hace como, empezando. Ya. Como no le sabía, pues no le puse de seguridad ni nada. Fue como que. Digo, qué cabrón y qué bueno que tú empezaste a hacer y tú tienes el control de tus redes. Porque luego acaba pasando que si alguien más te lo hace, pues a veces ni tú te enteras cuánta gente realmente está y pues así aprovechan también de mucha gente. Sí, y más porque pues está el dinero de por medio. Y porque es una plataforma nueva. Y es tu Instagram, pues no. Y no tienes experiencia. Sí. Al principio no le sabía nada. Yo solita aprendí. Dije, pues mira, aquí se suben las fotos. O pedí a veces que chavos tenían, oye, me ayudes en esto, me ayudes en lo otro. Pero no sabían. Sí. No sabían mucho. Y ahorita, pues imagino que ya está en Google y sale cómo hacerlo, qué subir, qué no subir. La verdad, no, no, nunca me puse. Podría hacer un curso tú de OnlyFans. Sí, ya sé. De OnlyFans, bien cabrón. Mi primer video de la de OnlyFans. Oye, ¿y conoces a la gente de OnlyFans? ¿Te contactaron al ser una de las que ahora es madera? ¿Están en México? ¿Están en Estados Unidos? No, nunca me he contactado. La verdad, no. Bueno, nunca he checado el correo. A lo mejor ya tengo un correo. A lo mejor sí. ¿Y no sabes de dónde son? Creo que de Estados Unidos. Ya. Sí, porque el dinero iba a llegar de allá. ¿Y hay como una verificación o cualquiera podría ser una OnlyFans? No, no, no. Te piden tu identificación, que no seas menor de edad. Te piden en tu tarjeta tu nombre y todo. O sea, ya están un poquito más estrictos en eso. Antes no, antes te lo hacía cualquier persona. Sí. Puedes ser menor y te lo hacías. Ahorita no, sí son muy, muy estrictos. Sí, qué bueno. Con los NFTs, por ejemplo, me pasaba que de repente había NFTs que subían con mi cara o a mi nombre. ¿Quién sabe de quién chingados eran? Y ahí incluso, me imagino que te pasa, ¿no? Que han de estafar a mucha gente con tu nombre. Sí, no. Teniendo aparte tú tantas cuentas falsas. A veces llegaban chavas así que, oye, es que mi novia te dio 20 mil pesos y yo. No mames. ¿De dónde? ¿De dónde me posito si yo ni contesto mensajes? O sea, no creo que me voy a poner ahí. Ay, mando 20 mil pesos. Pues no. Y me reclaman, es que le mandaste fotos. Y yo, no, pues no soy yo. Sí. O los vendían. En Twitter siempre veía de qué paquete de fotos de Kareli Ruiz, no sé, 5 mil pesos y pues los chavos caen. Sí. O sea, ¿y de qué? Oye, es que, o videollamadas. Siempre me paso mucho con eso de las videollamadas. Videollamadas en 200 mil, en 200 pesos. Y de que, oye, es que te pegó una videollamada y nunca saliste. No, pues no soy yo. Sí, pues no, no, no. Oye, ¿y se batalla mucho con la piratería en OnlyFans? Sí, de volar lo sacan. Sí. Sí, en Twitter puedes encontrarlos fácilmente, pero, pues siempre les digo, chico, no lo saquen, o sea, si estás pagando, para que esté ahí, o sea, disfrútalo ahí, que se quede ahí el contenido, que necesidad de sacarlo, venderlo, pero es gente que, es decir, no, pues le invierto 300 pesos al mes, pero yo sé que esos 300 los voy a multiplicar porque voy a vender fotos de ella. O sea, los venden. Los venden. ¿Y luego ahí tú los puedes tumbar? Sí, yo, yo, no, yo los tumbo, yo tengo gente que, pónganse a reportar, pónganse a reportar. Que se dedica a eso, se dedica a quitar la piratería. A tumbar cuentas y todo, sí. ¿Y en todos lados? En todos lados, Instagram, en Face, en Twitter. ¿Y ahorita tu día a día cómo es? O sea, ¿tienes OnlyFans que subes fotos casi, me imagino, casi todos los días o cada vez que subes? No, a veces, es que soy de que, no sé, el lunes me tomo 10 fotos para cada semana. ¿Te haces sesiones? Sí, a veces. Entonces, ahorita, como ando trabajando, ando viajando, pues no me he tomado el tiempo. ¿En Cancún no te tomaste fotos? No, no, porque como me la pasé con mi hermana, de antro y todo, la verdad no me dio tiempo. Pero dije, regresando voy a hacer sesiones porque ya tengo un poquito olvidado el lunes y es lo que me deja. ¿Y ahí contratas fotógrafos? Es que a mí me funciona más lo casero. O sea, tú te tomas las fotos. Y antes hacía sesiones y era como que es que se ve muy profesional, obviamente es bonito porque se ve sutil, pero a mí me funciona más de que me levanto y así, realmente sí. Porque un hombre es como que, veía chavas de que fotos muy de revista y es como que, pues no, o sea, me gusta más verte la chava natural, así, la foto tal cual. Y en otros modelos de negocios, ¿qué más haces? ¿Tienes eventos, no? A eventos, sí. Bueno, así ahorita, pues los dejé un poquito ahí porque me enfoqué en viajar con mi familia y todo, pero ya voy a volver otra vez a eventos en unos mesesitos. ¿Y te gustan, te gustan hacer eventos? ¿Meeting greets? Sí, de todo, pues la verdad me va muy bien. Aparte, mis fans me conocen, conozco otros antros, otros lugares, me la paso muy bien con mi equipo de trabajo. La verdad, disfruto mucho, mucho los eventos. ¿Y no te dan ganas de nada más quedarte en OnlyFans y seguir chingando de todo lo demás? Pues es que sí, pero también siento que es aburrido estar en mi casa nada más, así como que tomando fotos. Pero a la vez está chido porque pues estás ganando dinero. Sí, digo, te puedes ir de viaje a cualquier lado y seguir tomando fotos. Sí, pero es que ahorita en mi plan obviamente es viajar, pero primero quiero hacer mis negocios y luego ya. Trabajar, 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 no sé, cinco o cuatro años y luego ya disfruta, porque si no me voy a gastar todo y pues, ¿qué se va a quedar? ¿Cómo mantienes una audiencia cautiva en OnlyFans? O sea, ¿por qué no nada más comprar y luego después salir? Porque es por suscripciones, ¿cómo mantienes? Pues, así como. O sea, bajas, ¿sientes mucho? ¿Son subibajas, cabrones? Sí, no sé, tenía 20 mil es un decir, bajé a 15 mil, pero pues hay gente que desde un principio han estado, han estado, han estado. A veces son un poquito fotos subidas de tono y como que otra vez vuelven, muchos se van, muchos vienen, es un arriba y abajo. También me imagino que escándalos mediáticos ayuda a que suba, ¿no? Sí, no, no. O sea, cualquier cosa que genere ruido a tu persona. Eso fue, no, un boom. O sea, tenía de que como cuatro mil señores, llegué a doce mil en menos de una semana. O sea, ese mes me fue muy bien. Pero fue por la polémica de que, ah, pues vamos a ver quién es la chava y los hombres morbosos ahí de que, ay. ¿Te invitó Andrés García a su casa? Ah, sí, se me invitó a colaborar con él. ¿Y cómo fue eso? O sea, a colaborar en una serie que está sacando, ¿sacó, no? Eh, pues por un amigo en común, eh, me mandó mensaje de que, oye, voy a conocer a Andrés García, no sé si quieras ir, me dijo de que ocupa una chava, él se dedica, pues tipo RP, de que ocupa una chava para, pues para grabar varias cosas y yo le dije, pues estoy puesta, dale. O sea, yo... ¿Tú ya lo conocías? De novelas. Ya. Sí, sí, no tan fan. ¿Te gustaba? ¿Veías novelas de Chile? Sí, de mi mamá y pues yo, de que ya sabía quién era, sí, sí lo sacaba. Y me dice de que vamos, pues viajamos mi manager y yo. Y la verdad, muy buena persona, obviamente sí, o sea, es muy, ya, como todo el mundo dice, bien, bien cabroncillo, porque, pues sí, de que súbete mis piernas y cosas así, pero nunca se quiso pasar, de que, ay, vente para acá o así, no, 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 pues ya está grande. Sí, no, pues creció completamente en otra época, yo me acuerdo que, de hecho Jordi Rosado tiene una entrevista con él que hace ahí en su casa y platica unas anécdotas bien cabrones también palazuelos, he visto que habla. Sí, fue uno de los con más, con lo que más mujeres ha tenido, o sea, 900, 2000, no sé la verdad cuántos dijo. Y luego tenía vínculos con gente involucrada en el mundo político también muy fuerte, o sea, sí, era un personajazo, la verdad. Sí, 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 no, porque fue un boom, fue noticia, no sé, nacional, eso, lo de Andrés García, y me conocí. Pero, ¿fue noticia porque fuiste tú allá y no sabían quién eras tú, o por qué? Tal vez porque, como ya está grande y, pues, llega una chavilla y más, tal vez no sé si sea mi nombre o él, pero, pues, los dos nos ayudamos mutuamente, las redes de él crecieron un buen, las redes mías crecieron un buen, fue un apoyo los dos, y, pues, sí, ah, es que se hizo viral, porque yo fui a grabar con él y en la noche caí al hospital. Ok. Y fue de que, ah. Sí, eso te iba a enterar cosas, te iba a preguntar, ¿cómo saben que fuiste tú por lo del hospital? Porque yo sabía una historia. Ok, ya, entonces vieron que se fue al hospital. Y en la noche caí porque no sé qué le pasó, de que, ah, se fue por… ¿O tú tuviste nada que ver? No, pues, no, pues, se le paró, yo digo, el corazón. Y me empezaron a decir de que, no, es que algo le hizo, o, o, pues, un chingo de conclusiones, y fue la noticia de que, Kareli Ruiz lo manda al hospital, y yo como que, pues, ni enterada estoy, pues, aparte ya está muy grande, ya se notaba. O sea, ya no es el mismo de, no manches. ¿Cuántos años tiene? Creo que 90, 80 años, la verdad. Ah, vamos a buscar a Andrés García cuántos años tiene. Tiene 81 años, le sumaste 9, pero sí, ya es un señor grande. Pero sí, era, pues, era un señorón de telenovelas en su momento. Sí, es muy, muy guapo, la verdad. En su momento. A ver si ahí salgo yo. ¿Cuánto tiempo, ah, mire, aquí estás. Esta es la foto, ¿esto qué fue? ¿La grabación de…? ¿Qué grabaron? Pues, pues, invitándome a su, a su, a la serie, preguntándome cosas, que cómo lo conocía. Realmente yo tenía mucha pena, pues, es que digo, ay, es un señor, pues, ya grande, que le voy a preguntar. O sea, me decían de que suéltate, háblale. Y yo, pues, no lo conozco. Y antes de entrar me dice una persona, es que es medio mamoncito, así que aguas. Pero, pues, con las mujeres no. Con las mujeres eso fue una onda. No, no, súper, el señor, de que, ahí está mi piscina, tómate fotos. ¿Y te tomaste fotos? Ven y siéntate, sí, ven y siéntate. Dije, no, no creo que sea mamón, la verdad. ¿Y la invitación cómo te llegó? ¿Te escribió él? No, por un amigo en común. Ah, por tu amigo en común, sí. Sí, de que, eh, ¿quieres venir? Y yo, ah, pues, dale. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? Como dos días. Ya, como dos días. Sí, como dos días. De hecho, el día siguiente me dijo, de que ven, visítame. El señor, pues, no tan malo, ya, grande, grande, pero, de que ven, visítame, aquí estoy sola y no sé qué, yo, de que no, no, no. O sea, colaboramos y hasta ahí. Realmente no me gustan los señores. ¿Y has tenido tú otro pico así de popularidad como este que se haya reflejado cabrón? No, un poco. ¿Ok? Un poco fue uno, pero nada, tanto es que ese güey es un pendejo. Realmente, no, no creo que tanto, creo que Andrés García fue el boom. Ok. Y la quimio también, pero es que la quimio fue más aquí, más local, pero sí, Andrés García fue el boom más cabrón. El boom, sí. Y también cuando sacan memes o salen videos virales tuyos, todo eso. Ah, pues, se hizo viral una canción en TikTok. Ok. Un tren que según lo hicieron de mí, pues, yo salgo a la televisión bailando y le pusieron la canción y ya todos, de que no sé si lo viste, que no sé en qué gastarme la guinaldo y salgo yo de fondo. Ok. Y eso se hizo muy, muy viral y ya esa canción según ya la hicieron mía. La ponen en el antro y ¿dónde está Kareli Ruiz? Quiero que salga Kareli Ruiz. No sé si la has escuchado. No, no la he escuchado. Sí, está. Tengo un chico sin un antro, tengo, creo que cuatro años. Está bien pegajosa la canción. Pero, ¿es una canción tuya? No, 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 es una canción de viejísima. Ya. O sea, si quieres ponerla, está chida. A ver, ¿cómo se llama? Se llama ¿Qué pasa? Está, ritmo latino ¿Qué pasa? Está chida, o sea, está como que pegajosa. Y ahí le hicieron mi canción. Ok, esa canción, tú salías en un video de fondo. O sea, yo salgo y le ponen esa canción al video. Ok. Y como que a la gente le gustó el video y más aparte la canción y empezaron a, o de que yo quiero ser como Kareli y salen bailando esa canción porque hago un pasito así como que muy sexy. Ok. Y fue, y pegó. Bueno, la buscamos entonces en TikTok después. Sí, en TikTok sale el video. ¿Y ese te identificaron a ti luego, luego? Sí, de que, ah, es la chica de TikTok. Me conocen en la calle, sí, como una chica de TikTok. Pues de, mucha gente me conoce como Andrés García, por el show, por todo, por Instagram, por, por OnlyFans, pero siento que lo más es TikTok. Ya. Sí. ¿Y tus papás? O las niñas también, las niñas son como que se emocionan y eso. ¿Las niñas cuando te ven? Sí, los niños, o sea, chiquitos. Ok, ¿por TikTok? Por TikTok. Es que TikTok está infestado en niños. Sí, por TikTok. Y sí, 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 y TikTok te abre completamente otro audiencia. Otro, otro audiencia. Sí. ¿Tus papás cuándo empezaron a cambiar de opinión de lo que hacías? Entonces, este, me imagino, obviamente, que al salirse a trabajar y al tener un colchón económico, pues, al haber dicho de que, pues, que les digo, ándale, ándale. Aparte, me salí de la casa, como que eso ayudó en que ya no me podían decir nada porque ya no estaba ahí. Yo realmente siempre fui, mis papás fueron muy distritos conmigo, yo no salía de antro, yo no tomaba, no, no, no salía, no tenía vida social, era mi estudio, 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 nunca fui rebelde en la escuela, nunca fui rebelde ni nada, por eso. Pero, pero eres extrovertida. Sí, o sea, siempre fui como que no le pensaba en las cosas ni nada, pero bueno, a veces soy introvertida porque soy muy penosa, o sea, yo puedo salir con alguien así y yo soy bien así, y se ve en redes que, no, la morra es bien locochona y esto, pero pues siempre juzgan, pues uno muestra lo que quiere que vean, ¿verdad? No, y también mucha gente no se da cuenta que muchos de los videos que grabas en redes o que grabamos en redes son solos, entonces cuando eres un introvertido, cuando es solo, se explaya mucho. A mí todavía se me complica hablar, ¿no crees? Todavía es como que, ay, quiero grabar videos en la calle y digo, ¿cómo voy a empezar? Porque nunca lo he hecho, en la tele es diferente porque no hay tanta gente, pero ya en la calle, pero pues es de aventarse. No, eso es completamente distinto. Es de aventarse, pues si no, nunca voy a, ya quiero hacer mi canal también, la gente me lo pide siempre, sí. Oye, ya, tu canal, tu canal, tu canal. Pues sí te pediría cabrón. ¿Pero qué te gustaría hacer? ¿Vlogs? No, no, de todo, blogs, los viajes, the office, no sé, historias, anécdotas con pan, en los eventos, no sé, pues ahí tengo que buscar la manera de a ver qué es lo que me pegaría. Sí, a mí me pasaba mucho antes que hacía blogs, que como que era, hablaba mucho, hablaba muy rápido, era muy expresivo, que la gente creía que era yo muy extrovertido, pero pues no se dan cuenta que el escribir el guión, el grabar, el editar, soy yo solo. O sea, es un proceso realmente muy personal, en el que da la ilusión, porque lo ve mucha gente. ¿Pero si saldrías a la calle a grabar o te daría pena? Pues no, prefiero no. O sea, a mí me gusta grabar, pues estamos en un espacio controlado donde no hay gente. Que nadie te ve, nadie se ríe, nadie te quiera o no volteas y es como que, ay no. Sí, y digo, lo padre del formato como el podcast es que estamos teniendo esta conversión, nada más estamos tú y yo en el cuarto, y tenemos esta ilusión de intimidad cuando realmente lo están viendo, pues millones de personas, pero no parece, y eso es la magia del podcast. Si realmente estuviéramos viendo las millones de personas que nos están escuchando, sería completamente distinto, claro que no te sueltas igual. Es lo que yo, por eso te dije, no hay gente, qué raro, porque siempre, cuando he ido a podcast, bueno, con este Goodgree no, fue en Amacel y se me hizo raro de que, oye, no tienes gente, yo pensé que iba a tener gente o chavos, dijo, no, yo solo, o sea, creo que te desenvueles mejor y sí es cierto. Sí, Goodgree, aparte que Goodgree era en un hotel solo, ¿no? Sí, pero pues dije, ala, no lo conozco, en un hotel. Sí. Sí, pero vi que estaba su novia y te dije, no, todo bien. Sí, sí es un pedo el, 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 o sea, yo me pongo en su lugar el invitar gente a un hotel, si es de que, órale. Sí, y más como mujer. Claro, y más como mujer. De que, ala, pues no lo conozco. Y esperando ir solo, si es un, órale, vamos al cuarto hotel de, 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 a mí me pasaba cuando fui a Ciudad de México, siento yo que fui a Ciudad de México hace como dos años a grabar una temporada y grabé como 40 capítulos y siento que mucha gente me dijo que no, ¿por qué? Que le daba miedo. Ajá, porque pues sé que, oye, carnal, no te conozco, pues de repente va a caer si a tu Airbnb y a grabar un podcast y luego ya, obviamente, conforme va creciendo el proyecto, pues la gente ya te empieza a familiarizar, ¿no? Sí, ya. Uri también pues tiene un podcast muy grande y ya la gente está, dice, pues este vato no creo que no. Sí, pero al principio es como que. Sí, cuando vas empezando es lo culero, pero para todo, o sea, cuando vas empezando cualquier cosa es, es bien difícil, o sea, el principio de cualquier cosa que emprendas es lo más culero, porque ese cero a uno, nadie confía en ti, nadie cree que puedes construir un edificio hasta que lo construyes y la gente se empieza a dar cuenta y ya todo se empieza a volver más fácil, pero destrabarte al principio es lo más cabrón. Y aventarte, no tener miedo a hacer las cosas. En el Only al principio la dudaste y ahora ya sientes que no, o nunca la, bueno, si tú nunca la dudaste, siempre fue a aventarte. Sí, yo la verdad, dije, pues me deja, no me voy a poner como que, ay, es que no hago esto. Por eso, cuando hago fotos con un fotógrafo aquí en Monterrey, me dice, es que contigo no batallo nada porque no te da pena, de volar te pones, y hago fotos con chavas y pues son más así de que, ay, no quiero que. Y yo digo, pues cada quien, ¿verdad? O sea, a lo mejor yo también en su momento puedo ver que es, es que nunca, siempre en mis fotos yo soy como que, ay, yo me pongo y realmente las sesiones me tardo, si dura una hora, me tardo diez minutos. Porque no batallo, no batallo, o sea, me pongo, o sea, es lo que voy. No es como que, ay, me voy a tapar aquí para que no me dan, pues sí, ya me ven. Sí. Y hay algún momento en el que hayas dicho que, madre, aquí no estuvo tan chido estar tan aventado, o sea, cosas que te hayan pasado que te dices que, uu, la siguiente no me vuelve a pasar. No, nunca. ¿Nunca? No, no me arrepiento así de, de, de algo, no, nunca. ¿Cómo, cómo cambió tu vida personal de, digo, de estar saliéndote de, bueno, estar estudiando, perdón, no tener un ingreso económico muy fuerte y de repente, pues volverte? Pues mejoró en todos los aspectos, obviamente, pues ya vivimos mejor y todo lo que no me gustó mucho fue en las amistades. Siento que ya cuando estás en un punto de la fama y eso, ya no sabes ni quién se acerca por interés o porque realmente quiere tu amistad. O sea, ahorita yo estoy bien nula en eso de que no quiero amigos, solamente con los que estuvieron antes de, de llegar a este punto de la fama porque ahorita cualquier persona que se acerca, digo, no todos, pero la mayoría es porque hay algo, un interés. Sí. Y pues sí cambia mucho, ya no salgo en la calle normal como cualquier chava ya. Te lo juro que voy caminando y ya sé que alguien me está grabando. O sea, sí, estoy comiendo y me están grabando comiendo. Sí, sí, el perder el anonimato es algo fuerte. O sea, el no poder ir a un café a sentarte, a tomar un café, el poder ir a un parque y decir, pues, quiero ir a caminar al parque, en mi pedo para despejarme, no lo puedes hacer. Por eso mi casa donde vivo está súper privada, realmente está el parque al lado de mi casa, nunca he ido, pero ya voy a empezar a ir y sé que no me van a molestar porque a lo mejor sí han de saber uno que otro vecino de que, ay, Escareli, pero no es como que, ay, oye una foto. Sí, pero ya lo normalizan y ya... Sí, porque pues a lo mejor les vale. Claro. Pero pues en la calle y afuera, creo que mi único lugar seguro es mi casa, que ahí puedo hacer, deshacer, sin que nadie me diga nada. Obviamente afuera sí, pero pues ya estás en que todo el mundo te ve. Sí, y luego, digo, empiezas a viajar a otros lugares para escaparte justamente del... Sí, no, ya, ya. O sea, fui a Cancún, según dije... Bueno, es que en México, en México ya la tienes complicada. Sí, bueno, bueno, me fui a Colombia hace tres semanas. En Colombia también la vas a tener muy complicada, ¿no? No, no tanto, fíjate que fui a un mercado, una foto nada más. Ya. Bueno, en el mercado ya andaba libre, no era como que la gente... Escareli, no. Obviamente se me quedaban viendo tal vez porque veían que no era de ahí, pero no sabían quién era. Sí. Porque fui a un antro y de que... Una chava dijo, ¿qué, quién es? Y no veía así como que la gente emocionada porque no me conocen, es otro país. Que mi idea es ir a darme a conocer en otro país. Sí tengo un porciento de público de Colombia, pero no, no como México. Sí, claro. O sea, México es... Aquí en Monterrey, ¿quién no me conoce? Sí, aquí en México, pues ya la audiencia ya está bien. Sí, en la Ciudad de México, pues viajo, realmente van y me buscan al hotel, me esperan. O sea, la vez pasada cuando fui... Pero compartes que estás en el hotel o... Pues es que a veces subo una foto y saben dónde. O sea, la gente que se dedica, pues a estar atrás de los famosos, saben, ah, mira, este hotel es este. Y ahí estaban, la vez pasada, hace como un mes, pues yo llegué bien cansada y todo. Y había una fan o varios que, oye, es que tenemos todo el día aquí. Yo como que no manches, o sea, como se esperan todo el día. Obviamente es bonito, pero yo llegué muy estresada y la verdad dije, no, pues rápido. Y de que no, qué mamona. Y de que no, es que realmente me siento cansada. Los fans no entienden eso, que detrás de que somos famosos somos personas. No, aparte se está emocionando tu hotel. Ándale. Es un chingo eso, es un chingo. Sí. No, una vez me siguieron hasta el aeropuerto. O sea, me han seguido hasta mi casa y todo y realmente, pues digo, deben de respetar. Hay momentos, yo amo a mis fans y amo tomarme fotos con ellos, pero hay momentos que se estuvo lleno. O sea, es imprudente. Estoy comiendo, apenas me voy a mordir al taco y dije, oye, una foto. Discúlpame por interrumpir. Oye, espérate que termine mi comida, que es mi único. O te está llevando la chingada. Algún día estás valiendo mar en el aeropuerto. O tú estás así. Cansa. Una vez pues me pasó, que fui con mi hermano, de viaje y llego y estaba dormida. Fueron a despertarme. O sea, sí. Oye, una foto. Y yo estaba morra, estaba con la boca abierta. Y la chava, ¿qué es una foto? Y yo de que, oye, mínimo, respeta mi sueño. Ahorita que me despierto y ya me la pides. O sea, la gente no ve eso y piensa que porque somos famosos tienen el derecho de, ah, eso no importa. Pero imagínate que yo voy y molesto a tu mamá y te la despierto. Tú me vas a decir, ¿por qué? O sea, está dormida. Es lo mismo, soy persona fuera de que soy famosa. Sí, eso es lo culero también de la fama, que es como un tatuaje en la cara, que te hace muy distinguible y no se te quita. Sí, y no puedes hacer, es que lo primero que dicen, ah, es que es famosa, tiene que aguantar. Sí, pero soy persona. Tengo sentimientos. Me ha pasado en funerales, una vez iba camino a un funeral y de repente me empezó a ir a un carro y es perder al carro para ir a un funeral en hospitales. Me ha pasado en lugares en donde estás valiendo madre. Sí, que dices tú, no tengo cabeza para esto y realmente la gente no lo entiende, pero pues, ¿qué le hacemos? Te quieres también dar a conocer en otros países. Sí, en otros países. ¿Cómo es la estrategia para hacer eso? Pues colaborar, fui a Colombia, colaboré con chicas, hice fotos, prensa, entrevista, pero nada más fue una semana, así que no, no duró mucho tiempo. Mi idea era irme un mes, pero tuve unos problemas aquí en Monterrey que ya no puede viajar, pero sí quiero ir a viajar a otros países, ya sea subir historias, no sé, hacer alguna polémica ahí o no sé. O sea, es ir allá a hacer un desmaile y que la prensa te cubra y te empiece a conocer la gente allá. Obviamente también cosas buenas, o sea, de hecho en Colombia iba a ayudar porque nunca nadie me ha ayudado, pero no lo iba a grabar ni nada, sé que sí va a ser viral, pero realmente cuando yo nunca lo voy con intención de que me graben. O sea, yo compro lo que tengo que comprar, regalo, hace una semana fui a dar comida en un hospital, la INSUPO, así que ese tipo de cosas me las, son muy privadas para mí. Pero mucha gente me dice, no, háblalo porque nos podemos motivar, hay gente que a lo mejor se motiva, si tú ayudas, a lo mejor quieren apoyar o quieren hacer lo mismo. Pues es que es un, si lo hago me criticas y si no lo hago también. Está bien cabrón que ahorita en este momento vivimos en una época en donde hay dos monedas, el dinero y los seguidores, porque los seguidores también es un tipo de moneda. O sea, los seguidores te habilitan y te abren muchas cosas y muchas veces hay cosas que te abre el ser famoso que el dinero no necesariamente te abre. Sí. ¿Sientes tú que hay un resentimiento, una competencia por el tema específico de seguidores en tu industria? ¿En qué aspecto? Pues he escuchado hablar que de repente tú le pasas seguidores a alguien, pierden tu cuenta y no te quieren apoyar. Ah, bueno, eso me pasó. O sea, este tema de usar seguidores como monedas es algo muy cierto, ¿no? Eso me pasó cuando yo tenía mi cuenta al principio y ayudaba mucho a las chicas de que sigan, 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 gratis. Cierro mi cuenta porque hubo un, como tres meses que me quitaron todo, realmente todo, me quedé en ceros. Y yo les hablo desde un Instagram, desde su número, es que tenemos que cobrar. Y yo, ¿cómo? O sea, yo te di los seguidores si me quieres cobrar. ¿Y tú les habías dado los seguidores de, para empezar? Porque yo tenía, para empezar, sí, cierta parte, o sea, una parte de sus seguidores sean seguidores míos. Y obviamente creo que lo mínimo porque yo, ejemplo, te pongo una chava, no digo nombres para no quemarla, pero yo tenía dos millones, un millón, y ella tenía doscientos mil. Ella subió como setecientos mil, medio millón. Cuando yo le pido ayuda, me manda por un tubo. Es un chingo, son números bien cabrón. Yo cobro tres mil pesos, yo cobro cuatro mil pesos, y yo de qué. O sea, yo te ayudé. No, pero pues es que a mí, no tienes pruebas que fueron seguidores tuyos. Yo también me publicaba con otra chava. Yo siempre supe que, siempre cuando yo subía una foto con alguien, lo siguen. O sea, siempre tengo muy buenos seguidores. En el aspecto de que la gente, hacen todo lo que yo haga. Lo que yo digo. Si yo, eh, vayan a seguir a esta chava. Y van todos mis fans atrás de, ah, abajo me la sigo. Nunca he batallado, por eso las chavas me pagaban. Porque si no les conviene, ¿para qué me van a pagar? Sí. También me imagino que se vale un trato muy superficial de decir, vamos a intercambiar seguidores. O sea. Sí, pues es que es raro. Sí, está raro. Vamos a traficar gente de mi cuenta, tu cuenta. Que ahorita ya está muy venado en Instagram, ¿ves? O no puedes subir fotos de chavas porque te la quitan. O sea, no se puede. ¿Cómo? O sea, tú puedes subir una foto diciendo, síganla. No, porque es, no sé, las normas ahí, una vez me reportaron y decía la norma que no podía, no se podría porque estás traficando gente que, pues, es tus seguidores. O cuando ponen de que, ay, comenta muchas veces. Es como que es puro spam. O sea, es que realmente ahorita en Instagram las normas están. Digo, me imagino que es por. Por los niños. Sí, por los niños y más con el giro de una persona que hace contenido para adultos, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, porque no creo. Pero hay fotos, hay chavas que yo veo, las fotos que están bien pasadas y digo, nada, comparación a las mías, las mías están tranqui. Sí, pero el peor es que ya tienes mucho spotlight. O sea, ya tienes mucho foco. Entonces, por consejo. A mí me pasa, por ejemplo, con videos. Hay videos en donde hablo de, una vez, tú, tuve muchos problemas yo con Facebook el año pasado porque empecé a hacer videos de drogas psicodélicas. Y hablamos de DMT, porque tuve una experiencia de DMT y platiqué la experiencia sin invitar a la gente, nada más platiqué mi experiencia. Y me tumbaron el video y me desmonetizaron por hablar de DMT. Yo buscaba Facebook y ponía la palabra DMT y había páginas que se llamaban DMT. Pero es más que nada. Pero es, y te explican, pues es que sí, pero tu video se hizo viral, tú tienes una página muy grande a ti si te lo tumbamos. A la persona que no tiene la página popular no se la vamos a tumbar. Bueno, es lo que me pasa a mí. Si esa persona llega a ser popular se la vamos a tumbar, pero como no es popular ahorita. Es lo que me pasa a mí, a mí me quitan las cuentas, se me ven las cuentas falsas. Digo, ¿por qué? Si son las mismas fotos. Y si suben lo mismo, Instagram lo detecta como contenido explícito porque no se la quitan a ella. Cuando me la verificaron, me la verificaron hace cinco meses que lloré de emoción de que ya no voy a batallar. Al siguiente día eliminada la cuenta. No mames. Porque es por suplantación. O sea, te la verificaron y después te eliminaron. Al siguiente día es suplantación. Me la quitaron y yo como que pedo, o sea, ya ni verificada me salvo de esto realmente. Pero, ¿qué pasó ahí? ¿Una cuenta falsa te dijo que era yo? Una cuenta falsa, sí. No mames. Pero está verificada. ¿Y cuántos seguidores tenían las cuentas falsas? ¿Muchos también? Como 200 mil, 300 mil. O sea, Instagram de repente es esa loca. Sí. Sí, el tema de las cuentas falsas está ahí. No, y deja tú, lo peor es que he gastado mucho dinero en las cuentas. O sea, le he invertido más de 700 mil pesos a recuperar mis redes sociales. Que son mías. ¿Qué necesidad de yo tengo que andar pagando? ¿Y a quién le pagas? Pues hay una persona que se dedica a recuperarme las cuentas. Que una persona que se mete, tiene ahí contactos en Instagram o en Facebook. Sí, pero te cobro. Sí, también hay gente que como que te limpia ahí los strikes para que no te limiten el alcance. No, nunca he conseguido, pero sí me gustaría conseguir alguien ahí que me ayude para... Yo en su momento, cuando me verificaron hace mucho, sí tuve que pagar a alguien que me ayudara a facilitar el proceso. Ahorita ya el proceso siento que ya es automático porque ahora ya lo puedes solicitar tú. Pero antes Instagram te verificaba, pues por arte de magia. O sea, si hacías mucho ruido, ahora que, ah, bueno, vamos a verificar. Pero ahorita no, ahorita está más complicado verificar. No, yo diría que antes. Ahorita ya hay un botón directo en Instagram en tus ajustes para solicitar verificación. Bueno, yo estuve cinco años intentando, cuatro años nunca me la he verificado. Ya, chance por tu giro. Por mi contenido, tal vez. Ajá, o sea, porque pues las personas que hacen contenido para adultos generalmente no la pasan muy bien en Insta. Me verificaron después de Andrés García. Ya. Tal vez por las notas. Sí, pues seguramente la cantidad de notas que salieron. Porque eso finalmente es lo que acaban buscando. Sí, que tengas periodo, creo que sales en la tele, revista, no sé qué, la verdad. Y ahorita, ¿has tenido pedos de que la gente te busque y no apareces? Pues yo que sepa, sale la primera. Sales al principio, está chido. Creo, no sé, la verdad, nunca me he puesto a buscar otro celular. Eh, pues se supone que dicen que cuando te reportan mucho, te mandan hasta abajo, ¿no? Sí, te shadow banean, se llama. Sí, a un compa ahorita que grabé con él en la mañana, el güey está bien baneado. El vato tú lo buscas en Instagram. No sale. No, y está verificado. Y tiene medio menos seguidores. Lo buscas y no sale hasta que pongas su nombre completo, su usuario completo exacto. No, creo que yo sí. Ya. Creo que sí salgo, así que. Sí. Por el momento no tengo problema. ¿Y hace cuánto que no te toman la cuenta? Pues ya, ya tengo varios meses. No, hace como tres meses me lo quitaron. Ok. ¿Por qué? O sea, verificaba, me la quitaron dos veces. Por, no sé, errores de Instagram. Porque a veces son errores. Antié, hace como una semana, subí historias normales. Realmente ni salgo enseñando ni nada. Me las quitaron tres seguidas. No mames. Pero yo creo que es un error de Insta. ¿Historias normales? Sí, no, se me las quitaron. Era una que compartí, una foto normal y un texto que puse. Sí. Nada, nada fuera así que para que me lo reportaran y seguiditas me las quitaron. Dije, algo, alguien me está atacando. Porque a veces no sé si te pasa que son grupos de gente. La vez pasada me quitaron, ah, es que yo tengo dos cuentas. Me quitaron la otra y subieron la captura, la cuenta de Instagram donde como que la palomita que ya se eliminó esa, que ellos ya lograron quitarmela. Así de. ¿Salía la captura de la palomita? Sí. Ah, ok. Sí, ejemplo, tú me la quitas y tú subes que tú me la quitaste. Y pones de que no, ya se eliminó esta cuenta. Así. Pero porque bajaron tu cuenta verificada. Bajaron mi cuenta, como está verificada la mía, me reportaron la otra mía, como que me estaba haciendo pasar por la principal. Ya. Pero no sabían que era mía. Ok. Y subieron la captura al grupo diciendo, ah, nosotros nos la... Nosotros la tiramos. Ok. ¿Ahorita cuántos seguidores tienes en redes? Siete millones. En Insta. En Insta. Y ahorita usas Insta y OnlyFans y ya usas Facebook. TikTok, pero me quitaron la de tres millones antier y la de nueve millones. Ya la volví a recuperar. ¿Cuántos tienes ahorita en TikTok? Nueve millones. Órale. Pero sí está bien ya, bien maniada. Sí. Esa cuenta ya... Te sale la advertencia de que este usuario sube contenido. Sí, ya, ya. Está bien. Bien apropiado. Ya me la recuperaron como seis veces y no, esa cuenta ya, la le di por perdido. Sí. Tengo que volver a empezar otra vez, pero pues está cabrón como que la empezó. ¿Y quieres, vas a ajustar el contenido o cómo le vas a hacer? Ya, taparme. Ya. Ya definitivamente en TikTok, porque es para niños, taparme. Sí. En YouTube imagino que también es un paso para hacer contenido. Pues la verdad, nunca he estado en esa plataforma. Ya. O sea, ahorita empecé a monetizar en Facebook. Siento que te iría bien en YouTube porque tienes carisma, o sea, hablas, tienes un carisma para hablar. Sí, pero me tengo que ir hasta el cuello. Pues no sé si hasta el cuello, quién sabe. No sé si hayan, no sé si estén tan estrictos en YouTube, seguramente obviamente más que en OnlyFans, pero, pero según yo. OnlyFans, la verdad, no, pues ahí puedes subir todo, porno de todo, realmente no, no les importa tanto. Pero lo que es Instagram, creo que TikTok está más censurado de eso, de que cualquier cosa te la eliminan. ¿Y los streams? ¿Nunca te interesaba? Pues quiero meterme, quiero meterme, pero pues no sé jugar, apenas voy a aprender. Ya. ¿Qué haces en tu tiempo libre? O sea, ¿qué te gusta? Pues ahorita, como me la paso trabajando, realmente no me he tomado el tiempo de ir al gimnasio y todo, pero ya, o sea, este mes dije, voy a colaborar, hacer cosas que tengo que hacer y el otro mes dedicarme a mí. Realmente ya fue mucho trabajo, o sea, sí, creo que me puedo dedicar más a OnlyFans porque me está dedicando más eventos. Me puedo dedicar más a OnlyFans, tengo más tiempo, hago más cosas para mí, gimnasio, comer bien, las clases de baile, la escuela, quiero entrar a estudiar, en estos meses ya voy a entrar a estudiar, escuela de inglés. Ya, ¿y tienes algún hobby? O sea, ¿qué te gusta? ¿Te gusta jugar dominote? ¿O qué actividad no relacionada con un trabajo te gusta? O sea, ¿cuáles dirías que son tus intereses? Ay, no sé, la verdad. No. No me he tomado el tiempo. Ahorita estás 100% enfocada en tu trabajo. Sí, en mi trabajo. ¿Y la enfermería o la medicina ya la descartaste por completo? Es que yo iba a entrar a la escuela, pero por los tatuajes no me dejaron entrar. ¿No mames? A esas sí, ya me dijeron, quítatelos, no, pues no manches. ¿Por estar tatuada no te dejaron entrar? Por estar tatuada no me dejaron entrar. ¿Qué mamá? ¿Y en qué escuela era? En el Loca. Ok. Enfermería. Ahí yo estuve. Y yo quise volver a entrar, le dije que oye, no, es que estás tatuada ahora sí, no puedes. ¿Y cuál era la justificación nada más por tener tatuajes? Por tatuajes. ¿Qué cabrón que pasa eso ahorita? Es así porque pues estoy, digo, calificaciones, tengo buenas calificaciones, no, comparte no te va a afectar los tatuajes, ¿sabes? Sí. Voy a estudiar, ¿no? A que me vean los tatuajes. ¿Y hace cuánto fue esto? Hace como un año. Ok. ¿Y ya dijiste, ya chingues tu madre, ya no? Es que entró en nutrición en enero, pero era en línea. ¿Entraste en nutrición? Sí. Entré a la UR en nutrición, pero se me complicaba en línea. Y realmente yo en línea no, no le sabía. Y pues presencial está cabrón. No, presencial sí, sí iba a ir, pero no había por el COVID. Porque como yo en la escuela yo me acostumbré a presencial, o sea, yo le sabía. Yo soy más de, o sea, soy muy creativa de que cuartulinas y eso, a mí no me gusta el Word ni eso, no le sé. Ok. O sea, ¿te gusta? ¿Eras la niña de los marcadores en la escuela? Sí, realmente yo siempre fue de... Anotabas con plumas de distintos colores, su tallabas, estrellitas. El Word y el PowerPoint, no, no le entiendo. No le entiendo. ¿No te gusta la tecnología? No, a mí me gusta más a mano. O sea, si me pone, es un trabajo a mano, un trabajo en la computadora a mano. No hay como yo lo hago. Más que nada voy aprendiendo porque aquí nomás es copiar y pegar. En enfermería pedían, te daban la opción de, ¿lo quieres hacer así? ¿Lo quieres decir? Yo siempre fui de esa opción. Siempre fuiste muy análoga, muy manual. Sí, de que tengo que hacerlo porque me ayuda más, porque lo estoy escribiendo, se me va quedando las cosas. A que lo saco del Google y lo pego y ya, o sea, aquí se queda. Y no aprendí nada. Ahorita tu fin de año, ¿cómo pinta? ¿Vas a estar haciendo qué? O sea, ¿tienes planes, proyectos? Mi canal, ya quiero sacar mi canal. Yo llevo unos dos meses, pues OnlyFans, colaborar. Voy a poner mi restaurante ya en estos meses, puro trabajo. ¿Restaurante de qué? Tipo botanero. Ok. ¿De qué tipo entrillo? Así. La verdad, todavía no quiero decir el lugar, pero pues ahí estoy echándole ganas y trabajando para que yo sé que va a pegar. Pues qué chingón, mucha suerte y ojalá te va a dar muy cabrón. ¿Algo más que quieras compartir? ¿Algo que se nos haya olvidado mencionar? No, pues qué. Digo, las preguntas que tenía notadas aquí, ¿eres religiosa o no? Prefiero. ¿Prefieres omitir la pregunta? ¿Tu familia es religiosa? No. No. Pues sí, con eso terminamos el podcast. Qué bueno. Caray Liberado, Gustazo. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Qué chingón. Este, te tienes la puerta de la puerta para echarnos otra práctica después. Ojalá que te venga en tu restaurante. Gracias. Ojalá que te haya bien en el programa de tele. ¿Ahorita estás en el programa constantemente o vas de invitada? No, no, no. O sea, me quisieron volver a invitar como pues el programa ya está como que un poquito. Dijerte que la ocupamos. Pero no estás ahorita tú en tele. O sea, vas como invitada. No, ahorita no estoy porque como me la paso trabajando, pero pues si me llegan de que sabes que te ofrecemos esto, claro, me quedo ahí. Pero pues está cabrón que le compitan ahorita a OnlyFans. Está cabrón que cualquier cosa realmente le compite a tu OnlyFans. ¿Eso es lo mío? Sí. O sea, pero es lo que le estaba diciendo a mi hermano. Me ayuda más, ya no es tanto por el dinero. Me ayuda más a desenvolverme, quieras o no. Pues voy a estar ahí con las chavas, con los conductores y todo. Me va a ayudar a desenvolverme para algún futuro que haga mi canal. Ya no se me complique tanto. Sí. Creo que lo veo más en ese aspecto, ya no tanto por dinero. Sí. Eso es un gran consejo que la neta, cuando yo estaba estudiando, sí lo usaba mucho. El hacer que independientemente el proyecto en el que te metas, ganes algo. Y ese ganar puede ser económico o puede ser experiencia o habilidades. Sí. Si meterte a un proyecto, a lo mejor no te va a sacar mucho dinero, pero te va a dar las habilidades para después tú poder emprender tu propio proyecto, date. O sea, te vas a estar dotando a ti mismo de habilidades y conocimiento que en un futuro te va a acabar funcionando. Sí, anda, les digo, es de que voy a aprender a desenvolverme y ya cuando haga mi canal, ya no voy a estar tan, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Quieres sonar en la tele? Pues interactúas ahí con las mismas chavas y todo. Y empiezas a encontrar tu voz, te empiezas a desenvolver. Ah, pues ya no me da tanta pena o a lo mejor ya me suelto más, ah, pues ya puedo hacer mi canal. Ahorita, sí, obviamente me desenvuelo, pero me falta un buen. Por eso quiero estudiar también para aprender palabras, para, pues, quiero estudiar. Pero siento que con el talento que tienes natural para hablar, podrías empezar a hacer tu canal y en el camino vas ajustando. Sí, ándale, pues, desde práctica, practicar, practicar. Hago en vivos en Facebook y la verdad me funcionan bien, pero a veces digo, pues, ¿qué digo? O sea, no tengo, pero tengo que buscar temas de que, ah, no sé, hoy me voy a hacer ¿qué me pasó esto? Hoy voy a ir a comer con mis hermanos, ¿qué me pongo de...? Y ahí les empiezo a contar chismes o, la verdad, tengo muchos chismes que contar. ¿A qué canales tú consumes o qué ves en TikTok? ¿Qué te gusta? ¿A quiénes sigues? Pues a nadie. A nadie. O sea, ¿no ves YouTube? Geniaos, Kimberly Lays, ahí sí. Los TikToks de ellos, pero nunca. De hecho, quiero empezar a ver series así. ¿Series no ves ninguna serie? No, pues es que ni veo a la tele. Ya. Digo que me enfoqué tanto en mi trabajo que dejé de hacer cosas, pero digo, ya, tengo que volver otra vez. ¿Cuánto tiempo llevas en ese enfoque? Como unos seis meses, siete meses. Seis meses. Pero me dejé de todo. Literalmente dejé ir al gimnasio, me empecé a descuidar, pudo comer, 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 comer. Y digo, ya no me gusta, o sea, ya quiero otra vez mi vida de antes, que puedo trabajar de OnlyFans desde casa sin necesidad de salir. Sí. Pero también te aburres, también es aburrido. Pues sí te aburres, pero también te forzas a ti mismo a buscar intereses. Ándale, por eso quiero unos meses, unos cuatro o cinco meses de estar en mi casa. No sé, me despierto a las ocho, nueve. Hago mi en vivo en Facebook, ya lo hice, ya moneticé. Y luego... ¿Ahorita haces en vivo en Facebook? Bueno, en tu... En Facebook monetizado. Ok, sí, sí. Hago mi en vivo una hora, dos horas. ¿En Facebook cuánta gente tienes? Tengo dos millones. Ok. Hago mi en vivo una hora, dos horas, y luego me voy al gym, regreso, hago mis vueltas y pues ya, o sea, y ya al de que unos dos meses que me agarré, porque tengo que agarrar una rutina, ahorita no tengo rutina. Me desvelo, me duermo a las cinco o seis de la mañana. O sea, ahorita para ti es tarde. Sí, ahorita para mí es temprano. Es la tarde, perdón. Sí, o sea, es temprano para mí. ¿Por qué hace seis meses te clavaste? O sea, ¿qué pasó? Te empezó a ir muy bien, ¿qué dijiste? Me pasó a ir muy bien, dije, pues tengo que aprovechar. Hay demasiada gente, hay que aprovechar bien que hablo. Me fue la Andrés García, todos querían trabajar conmigo, pagamos esto, te pagamos, no, que esto te paga esto, pero yo te pago el triple. No, pues hay que darle, hay que darle, hay que darle, pero llego, pues ¿dónde me cansé? Que ya, o sea, estoy tan chavilla, me va bien, puedo ir a disfrutar. Ejemplo, ayer que me fui a Cancún la pasé súper bien con mi hermana, con mi amiga, nomás nos fuimos las tres y, obviamente, pues no es lo mismo porque ya la gente me conoce, ya no es algo como, pero rentamos un yate a las tres y nos la pasamos súper bien, o sea, sin que nadie supiera que estoy ahí. Sí, ese es el siguiente nivel realmente de entender que, porque en un principio, pues la verdad es que el dinero soluciona todos tus problemas. El tener más dinero te hace dejar de trabajar en algo que no te gusta, te permite cuidar a tus papás, cuidar a tu familia, pero llega un punto en el que si ya los sacías, más dinero ya no es la respuesta. Entonces tú te tienes que forzar a ti mismo a encontrarte lo suficiente y decir, ok, ¿cuánto dinero es suficiente dinero para yo poder tener saciado mis necesidades básicas? Tener bien a mi gente y para yo poder empezar a disfrutar, porque si solamente te guías por dinero vas a hacerte un prisionero de una prisión de oro y mármol, ¿verdad? Es como si tú, bueno, ahorita que me preguntaste, ¿qué es lo que tienes intereses aquello? ¿Qué digo si no hago nada más que trabajar? Por eso quiero buscar que es algo que realmente que me guste, que quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y el día que me preguntan, oye, ¿qué te gusta hacer? No, pues mira, hago esto, hago lo otro, no, nada más trabajar. Eso me lo preguntó, no sé si conoces a Julio López. No. Hice un podcast con él, es uno de pelo largo. Ok. Bueno, en Colombia. Hice el podcast con él y me preguntaba... Saludos a Julio López. Saludos. A lo mejor si lo es de ver en TikTok. Sí, chance yo creo que si lo voy a reconocer. Me dijo, ¿qué te gusta hacer en el día? Y yo, pues, trabajar. Dijo, ¿no te has puesto a pensar que deberías de enfocarte más en ti? Porque yo siempre es como que pienso en los demás y no han pensado en mí. Lo que yo quiero realmente, lo que realmente me hace feliz. Oye, realmente me hace feliz hacer esto, realmente me hace... No me he tomado el tiempo de hacerlo, pero dije, ya. O sea, ahorita no dirías que hay una actividad que... Sí, no. No, pues, nada, trabajar. Sí. Gastar el dinero. Es que sí, sí, es un punto clave. Porque incluso estamos ahorita en una etapa o en... Sí, en un momento en el que se nos está empezando a olvidar cómo es el estar aburrido. Y lo importante que es el estar aburrido para realmente hacerte estas grandes preguntas y encontrar qué es lo que te gusta. Sí. Porque si no vives en un peloto automático, ahorita, si tú estás en tu casa valiendo madre, o estás en la fila del súper o en donde sea valiendo madre, no te permites a ti mismo estar aburrido porque luego luego agarras el teléfono y empiezas ahí a ver... Sí. Como tic-tac. Entonces no tienes ese... Como que, ah, voy a hacer esto. Es lo que le digo a mis hermanos. Se metieron a karate, mi hermana se pone a tocar la guitarra. Le digo, enfóquense, dejen el celular. Porque uno está aburrido y lo primero que hace es agarrar el celular. No es como que, ay, me voy a poner a ver una serie. Ay, me voy a poner a hacer esto. O voy a empezar a indagar porque, chingos, me siento de la mierda. Sí, no, no, o sea... Y tengo un vacío adentro, entonces en lugar de pensar en ese vacío y decir, ¿por qué me siento tan culero? ¿Acaso tengo que cuestionarme qué estoy haciendo con mi vida? Te vas al celular y te drogas, o sea, es una droga. Sí, realmente te picas. Yo la verdad separo mucho de que mi vida personal con Instagram, o sea, obviamente lo veo como trabajo, no es como que estoy ahí picada. Sí me tomo el tiempo al día porque es parte de mi trabajo grabar historias y todo, pero yo cuando salgo a comer no estoy en el celular nunca. O sea, o cuando estoy con mis amigas nunca. Ayer le dije a mis amigas, dejen el celular, o sea, vamos a platicar, vamos a convivir, porque realmente vas a un restaurante y todos están en el celular. Sí, sí. Que es lo primero que llegas a un restaurante. Oye, me pasa el contraseñal, Wi-Fi. O sea, es como que, oye, ¿por qué tan importante el celular que hasta la comida? O sea, no sé, mis papás también de que vamos a comer, dejen el celular, vamos a platicar, convivir, cómo les fue en el día, qué hicieron. No, o sea, ya hasta los niños. Qué mamada que llegamos a un punto en el que nos tenemos que desconectar para conectar. Pero creo que podemos cambiar eso, o sea, hacer cosas. Yo no sé si podamos. Si te pones a pensar. O sea, a lo mejor no todos, pero mínimo si uno tiene iniciativa, uno que tiene seguidores, yo puedo motivar a mi gente de que, ¿sabes qué? Oye, si le invierten cinco horas al celular, inviértanoselo a un deporte o algo. Sí, pero... Pero yo no puedo decirlo ahorita porque yo no lo hago. El peor es que estás compitiendo contra una droga bien adictiva. O sea, hay programadores, la neta las mentes más brillantes del mundo trabajan para las aplicaciones y para las empresas de tecnología. Entonces, son programadores que están incentivados con millones de dólares para hacer lo más adictivo posible el aparato. Entonces, imagínate que le dice a un niño de ocho años, oye, ¿sabes qué? No uses el celular, aguántate. Y hay un güey que es un genio que ha programado un algoritmo para hacer ese pedo lo más adictivo posible. No, pues nunca vas a competir. Está bien cabrón. Pero mínimo vale que un por ciento. O sea, o tal vez no que lo dejen, porque no es como que deja el celular. Pero, ¿sabes qué? Oye, pues si lo uso cinco horas, ¿por qué no me tiran una hora al gimnasio? Porque yo he ido al gym hasta en el celular. Es como que... El entrenador, porque tengo entrenador personal, porfa, deja el celular. O sea, realmente enfócate porque quieras o no te afecta. O estás en el gimnasio y de que... Ahorita vengo y vas a contestar. Sí. O sea, realmente el celular y es una necesidad. Sientes una ansiedad. Sí, de que tengo que contestar. O sea, si ahorita no sabes dónde está... Ahorita sabes perfectamente dónde está tu celular. No sé. Y no te da ansiedad. No. Bueno, a mí el no saber dónde está mi celular me genera una ansiedad. Y luego de repente estás como que piensas que escuchas una vibración. O sea, realmente generas una dependencia bien cabrón. Sí, sí. Pero no, no, la verdad mi celular no es como que... Realmente ahorita salgo y me pongo a platicar con mi hermano. Y no es como que déjame, checo. Tal vez cheque mensajes importantes que mi papá o mi mamá. Pero así de estar ahí picada, no. Lo mío es subir fotos y ya. Y ya, sí, yo en los últimos años hice un esfuerzo activo bien cabrón para alejarme de redes sociales. Sí, porque realmente no te deja nada bueno. Y yo, ahorita subimos cinco videos al día en todas mis redes, pero yo no los subo. Están programados y todo se programa y la red... Porque te pica, es una... Ahorita la red, ahorita que son las diez y media de las once se sube uno que no sé ni siquiera qué video es. Entonces la red está funcionando solo sin que yo tenga que estar presente. Y ya te pones a hacer otra cosa. Porque cuando yo subía todo era una locura, o sea. O sea, y luego dudas y le das comentarios y te afecta y te lleva la chingada y luego así es un... Sí, mejor lo que... A lo que subir tus cosas y ya. Sí. Eso es lo que hago yo. Me tomo fotos, tengo gente que se dedica a subir las fotos o a veces yo comentar, responder y así que... Pero sí, tengo que tomarme el tiempo de hacer cosas que realmente me gusten y realmente que me llenen de que, ¿sabes qué? Me gusta hacer esto, me gusta entrenar. Sí. O sea, tengo este hobby, leer. Antes leía mucho cuando estaba en la escuela de enfermería, yo me la pasaba leyendo. Leyendo y ya no lo he hecho. O sea, realmente mi vida cambió desde que me salí de enfermería. Soy otra, soy otra persona. Claro, y no te puedes culpar porque obviamente te cambió completamente el perseguir esa meta económica. Pero ya... Dices tú, no, pero pues algo me falta, algo, eso no me llena. Sí, podría tener dinero y todo, pero no me llena. Realmente a mí me llena hacer esto con mi familia, a mí me llena. A veces digo a mis papás de que la verdad prefiero hacer lo que hacíamos antes cuando no teníamos nada. Ahorita de que, ah, tengo dinero, vamos de viaje. Obviamente sí, también es parte de... Pero a veces disfrutas hacer cosas antes cuando... Que no teníamos nada y no importaba el dinero. Sí, todo era mejor cuando todo era peor. Sí, de que no teníamos nada, pero éramos felices. Ahorita es como que, ah, vamos a... Estamos peleando porque vamos a comprar mañana. Que son peleas, pendejas, realmente innecesarias. Sí, hay una historia de Aristóteles, que de hecho el libro El Arte de Perer, que es el último que saqué, lo cierra con esa historia. Porque se trata más, se trata de eso. O sea, el libro abre con esta pirámide de Maslow, que es una pirámide de las necesidades humanas, en la que te dice, tú tienes que saciar las necesidades que salen de esta pirámide y las tienes que saciar en orden. Porque si tú no has saciado las del primer piso, no puedes aspirar las del segundo piso. Entonces, las del primer piso es tener que comer, tener que tomar y tener donde vivir. O sea, esas necesidades, si no las tienes saciadas, no vas a estar pensando en, oye, quiero un mejor trabajo, en, oye, no le caigo bien a esta persona. Primero sacías esos. Y luego vas subiendo niveles y cada vez las necesidades son más sofisticadas. Y la última, el último escalón de las necesidades es cuando ya tienes las metas económicas saciadas y empiezas a empezar a buscar estas metas o estas necesidades de autorrealización que son precisamente el cuestionarte qué es lo que te gusta. Y hay una anécdota de Aristóteles que habla sobre una vida bien vivida. Y él dice que una vida bien vivida es una vida del intelecto. Y él se refiere a que cuando encuentras las actividades que te recompensan por la actividad per se y no por la meta, es en donde realmente encuentras la felicidad. O sea, pasar tiempo con tu familia no tiene una meta, simplemente lo disfrutas. Lo disfrutas, la pasas bien. Salir a, sacar a pasear a tu perro, no sé qué cosas te podrían gustar. Pero cuando encuentras esas actividades que no necesariamente están atadas a una recompensa monetaria o a una recompensa de nada, sino que el mismo proceso es la recompensa, es en donde encuentras ese goce. Sí, sí. Pues ojalá, y esos son los intereses. Sí, el encontrar hobbies, el encontrar cosas que realmente te gusta hacer, que te llena, que te causa curiosidad. Es lo que me he puesto a pensar. De hecho, quiero ir a terapia, quiero ir a terapia de que me ayude, pues tal vez tenga pedos de antes que me enfoqué tanto en mi trabajo que dije, no, no, dejé de hacer muchas cosas, muchas cosas que quiero volver a retomar. Digo, pues no me va tan mal. Tengo tiempo de hacerlo. Creo que ya yo solamente me pongo las trabas de que, no, no lo voy a hacer porque esto, tengo que trabajar, tengo que trabajar. Dije, no, ya, o sea, ya estuvo bueno, como quiera voy a seguir generando dinero, a lo mejor menos, a lo mejor más, pero pues estoy haciendo algo que me llene, que me hace feliz. Sí, mientras define esto. Porque no todo es el dinero, realmente no todo es el dinero. Por eso tienes que definirte suficiente. Si no lo defines, te quedas trabado en quiero más y más y más. Sí, o sea, en vez de que, ah, me pone feliz ir a comprar ropa, ah, me pone feliz ir a hacer esto con mis hermanos. O sea, cuando estás aburrida, bueno, yo, es como que me pasa que estoy aburrida, déjame ir a comprar ropa, a gastar el dinero, malgastar el dinero, que obviamente sí me beneficia porque ropa para mi trabajo y todo, pero pues dices tú mejor déjame hago otra cosa que no voy a gastar y que lo voy a disfrutar. Sí, se acaba volviendo una trampa. A mí me pasa algo similar con, yo cuando estoy aburrido busco cámaras o busco equipo y que digo, lo justifico diciendo, pues es que es mi trabajo, pero a fin de cuentas, pues es. Está haciendo lo mismo. Está haciendo lo mismo. Mejor, ah, voy a correr o voy con mis amigos. O avivar tu niño interno, o sea, cuando crecemos. Yo soy fan de las Barbies. Yo amo las Barbies. Eso está chido. O sea, yo quiero comprar una casa de la Barbie real. O sea, yo le digo a mi mamá, ¿quiero una casa de la Barbie? No, porque yo tuve una infancia muy, muy bonita. Yo siempre fui de Barbies hasta los 14, 13 años, yo dejé las muñecas. Pero digo, me gustaba en su momento y no tiene nada de malo. O sea, todos llevamos a un niño adentro. ¿Quieres o no todos llevamos a un niño adentro? No, y si no lo entretienes, lo matas. O sea, tienes que mantener vivo el niño ese que se deja fascinar. Porque el pedo de ser adulto es que como ya tienes una referencia de todo, porque ya te ha pasado todo, ya nada te sorprende. Y el hecho de que algo te sorprende es algo bien chingón. O sea, cuando ves, cuando un niño no se prueba por primera vez la toronja, dice, no mames, es un sabor, no, nunca he probado eso. Y eso es emocionante. Y el exponerte a nuevas experiencias aviva a tu niño interno. Sí, ándale. Si te encierras en la rutina, pues... O uno dice que no, pues ya, ya tengo 21 años, ¿por qué lo voy a hacer? Sí, ya, ya, ya lo hice en su momento, ¿no? Pero no tiene nada de malo. O sea, lo vuelves a disfrutar porque en su momento te hacía feliz. Y digo, realmente yo quiero comprar una casa. De hecho, le dije hace como tres días a mi mamá. Dice, no, pero ya estás grande, ahí la vas a arrumar. Y como sabes, a lo mejor eso me va a entretener. A lo mejor sí gasto dos horas en el celular, a lo mejor eso voy a estar dos horas jugando a las muñecas con mi hermana. Pero bueno, con eso terminamos el podcast. Careli, darte un gustazo. Gracias, gracias. Gracias por caerle. Y a toda la gente que escuchó, vio este episodio creativo, les agradecemos, les mandamos un fuerte abrazo. Te podemos seguir en todas las redes sociales como Careli Ruiz. Busquen que es al original, no los vayan a estafar. Sí, verificada. Careli Ruiz en Instagram. No vayan a estar aquí comentando que le depositaron 20 mil pesos. Sí, siempre me pasa, ya debo mucho dinero. Ya, y tus impostores están por todos lados. ¿En Insta, en Facebook? En Instagram, Careli Ruiz. En Facebook, Careli M. Ruiz. Y TikTok, careliruiz.mx. Pues bueno, gracias a todas por caerle. Y a todos les mandamos un fuerte abrazo. Y nos vemos en el próximo episodio creativo. Sobres. Bye. Chingón.